Hola a todos, hemos vuelto, aquí estamos otra vez en un programa, en un capítulo, en un vídeo en el que el propio Segata San Siro estaría muy orgulloso de nosotros, ¿verdad? A pesar de no ser Saturnaria todavía. Bueno, aquí está, vosotros lo habéis querido. La segunda votación que hicimos sobre qué sistema queríais que hablásemos, ganó con un 6% de diferencia, Saturn. Esa es la consola de la que vamos a hablar hoy, después de 32X. Ya para las siguientes encuestas, después de este vídeo, pues supondremos otra encuesta, y dejaremos los tres sistemas que quedaron en esa encuesta, que fueron Super Nintendo, Mega C, GameCube, y meteremos otro más, para ir rellenando el hueco que deja ahora Saturn. Que yo creo que lo mejor es que sea Playstation, ¿no? Ya que se quita Saturn de la lista, pues vamos a meter a su gran rival. Así que ahí en Twitter podréis elegir entre esos cuatro sistemas el siguiente del que queréis que hablamos. Y bueno, hoy toca hablar de Saturn. Que yo es una de las consolas a las que más cariño le tengo, de las que he tenido. Ahora contaré largo y tendido mis vivencias con ella. Pero bueno, no hay nada por ahí antes que tratar. No hay saludos ni nada. No, saludos no hay. Vale. Pues si quieres empezar tú hablando de ella, y luego ya voy yo contando mi vida y milagros con la Saturn... Es que yo tampoco tengo mucho que contar con ella, porque yo en su día ni la conocía. Como tanta gente, ¿verdad? Literalmente ni la conocía. Pues eso es importante, porque hay mucha gente que no la pudo tener en su día y la consiguió años después, o no la ha tenido todavía, y a ti te pasó. Tú la conseguiste años después, pues cuenta cómo fue conocer Saturn después de tanto tiempo. ¿Qué te pareció? La verdad es que me sorprendió muy gratamente. Es una consola que me impacta. No tanto a nivel técnico ni nada, porque, hombre, es de 32 bits, estamos más que acostumbrados a ver juegos de Playstation, y realmente es muy similar. Pero tiene un algo diferente. Más similar de lo que la gente se cree. Sí. Tiene un algo que lo ves y es como que resuma cariño. O sea, incluso aunque no la hayas tenido en su momento, que yo no le guardo ningún recuerdo nostálgico o cariño de la época, porque es que literalmente no sabía que existía. Literalmente. Pero claro, que en mi caso es un poco especial. Yo es que vivía en un pueblo apartado, no compraba revistas de juegos, no tenía nada. Me gustaban los juegos, pero no tenía mucha manera de informarme. Entonces no sabía que existía Saturn. Sabía que existía la Playstation porque lo tenían algunos niños de mi clase y la Nintendo 64. Y aún así, en grandes ciudades, por lo menos aquí en España, se le dio bastante de lado la consola. Cuando salió, hubo incluso, se habla de boicots por parte de grandes cadenas como el corte inglés. Y he oído también cosas parecidas en América. No sé si será así, pero aquí es seguro que sea así. Porque es que, vamos, cuando salió, lo que se cuenta es que el corte inglés tenía mucho stock de máquinas de Sega. Cosas después de Mega Drive, Game Gear, todavía tenían stock de Mega CDs y de 32X no vendidos y demás. Entonces se enfadaron por sacarlas a Saturn. Pues ya hemos hablado muchas veces de todo aquel jaleo que llevó a Sega a sacar tantos sistemas a la vez. De hecho ya hablamos de ello extendidamente en el de 32X. Y se comenta eso. Que durante un tiempo, grandes cadenas como el corte inglés le hicieron boicot a Saturn en las tiendas. Lo que Flaco Favor le hizo a la consola, ¿no? Poco le ayudó. Concretamente aquí en España, pues era difícil. Era difícil ver cosas de Saturn por ahí. Curiosamente luego sí, luego te ibas a grandes superficies y sí, ya parece que hubo distribución. Pero por ejemplo, yo en la tienda de barrio a la que iba, me llevaba años yendo desde... Empecé a jugar prácticamente. Saturn la tenían allí como si fuera poco menos que el demonio o algo así, pero nada más salir. O sea, Saturn no existía, era la que no podía ser nombrada, molestaba su presencia, no sé por qué. Y tenían un poquito de tirria a la consola. De hecho a mí me acabaron dejando ahí un poco marginado porque acabé apostando por ella. Por lo menos al principio, luego ya iremos viendo. Pero había un poquito de manía Saturn. Ya sea en general en aquel entonces. Hay quien dice, no, es que es por el tema de Mega C, de 32X. Bueno, a lo mejor las tiendas habían quedado con stock ahí y demás, puede ser. Pero se veía resquemor también un poco la gente. Sin embargo, yo no creo que esas sean luego las razones, pues ya hablaremos después. Las razones que llevaron a la consola a desaparecer. Pero desde luego está claro que todo eso influyó. Influyó bastante. Pero bueno, yo Saturn, lo que es la consola, me encanta. Y la guardo un recuerdo tremendo. Ahora os contaré mi pequeña historia con ella. Pequeña, larga historia. Y bueno, yo nunca he entendido realmente por qué tanto odio, por qué tanta aversión a sistemas. Y sé de dónde viene y todo eso. Pero yo creo que como con tantas otras cosas se exageró muchísimo con Saturn. A Saturn se le dieron más palos de los que merecía y sobre todo heredó cosas que no eran suyas. Que no eran problemas suyos. Se exageró muchísimo. Y todavía se sigue haciendo. Y bueno, yo en la época, realmente como usuario de Saturn me sentí imaginado, bastante. Bastante. O sea, que se reían de ti simplemente por tenerla. O sea, todo el mundo tenía Playstation. En los primeros años estaba la cosa un poco más así, pero simplemente por tenerla se reían de ti. Bueno, en la tienda esta era siempre el cachondeo. Cada vez que fuera a comprar un juego de Saturn, hacer algo de Saturn, la Saturn, la Saturn. Y la verdad que fastidia todo eso, molesta. Si os quejamos ahora de las guerras de fanboys en internet y demás. Permíteme un pequeño apunte. Sí, había discriminación a Saturn. Pero tengo que decir que la gente con la que te juntaba en aquella época, los hijos de donde te juntaba a palabra de juego, eran unos verdaderos hijos de puta. Así que... Bueno, a ver. No creo, espero, al menos quiero creer que no todo el usuario de Saturn le hacían el bullying que te hacían a ti. Bueno, el bullying no sé. Pero discriminación en plan, entrar a una tienda de juegos y que Saturn ni siquiera asistiera en el sentido de que ni siquiera había un póster de ella. Sí. Eso sí, no te lo digo yo. Eso sí. Y sí se vio. Y ya no tanto por lo que comentaba antes de la venganza, por así decirlo, contra esa SEGA que dejó tirados tantos sistemas, incluyendo Mega Drive y en guía. Sino porque había mucha manía SEGA ya entonces. Esos años de competencia con Nintendo habían generado bastante manía. Además, pasa una cosa curiosa, y es que muchos, muchos de los que iban por el lado de Nintendo en aquella época, como Nintendo en ese momento se quedó en una especie de vacío, ya me lo he comentado alguna vez, se quedaron sin el Super NES CD, en el fracaso del Virtual Boy, y tardaron bastante en sacar a 64, pues mucha de la gente que era pro-Nintendo en aquella época, lo que hizo fue rellenar ese hueco hasta la 64 con la Playstation. Y de hecho mucha gente pasó de Nintendo a la Playstation, también mucha gente pasó de SEGA a la Playstation. Y claro, veían a SEGA como un enemigo ya de antes, y los que pasaron de Mega Drive, por ejemplo, a Playstation, pues era como la venganza. O sea, es que SEGA ya no mola, ya no es la SEGA de mi infancia, y entonces te llovía a los palos por todos lados. Es una pena, es una pena, o sea, en la época está claro que fue un fastidio, sobre todo aquí en España, en otros sitios, pues bueno, a lo mejor no fue para tanto. Pero aquí por lo menos, lo que aparte que a mí me tocó, en la época de Saturn fue difícil. Ya digo, por la consola, por los juegos, ahí no tengo la menor queja, ahora iré contando, pero el tratamiento como usuario de Saturn no era ni mucho menos fácil. Ya no habló tanto de esta tienda que dice Ashley que eran unos señores de mala edad, baba, sino a lo mejor ir a alguna tienda un poco más general, y pedir algo de Saturn y que te mirasen raro. Aunque tuvieran cosas de Saturn, pues como... ¿Y por qué te has comprado esa y no la play? Era como un poco un cachondeo general. Pero bueno, yo ya digo, la Saturn me la compré, de hecho fue la consola que antes me compré respecto a su fecha de salida, la primera consola que me compré más cercana respecto a su fecha de salida, porque con consolas como Master System o Mega Drive, pues no las pude conseguir hasta años después de salir. Saturn salió aquí en el... creo que llegó aquí en el 95, si no me equivoco, la consola es del 94. Pero aquí creo que llegó en el 95 y yo la conseguí pocos meses después, yo creo que ya en el 96. Y... y me costó bastante. Me costó bastante porque yo ya lo he contado alguna vez, aquí no hemos sido nunca de recursos ilímitados precisamente. Todos tenemos un origen aquí bastante humilde. Y me costó muchísimo conseguir la Saturn. De hecho la tuve que comprar a plazos y me costó pagarla y... Y bueno, gracias precisamente a los de esta tienda, que Ashley apoda tan cariñosamente, pues bueno, me la ofrecieron así a plazos. Pero bueno, o sea, vale, aparte del cachondeo, pues bueno, tú pedías un juego de Saturn o lo que sea y ellos te lo traían, que bueno, ya es más de lo que se puede decir en algunos sitios. Pero bueno, Saturn fue mi única consola de esa generación hasta el 98. O sea, durante dos años, que ya conseguí por fin Playstation también. Y luego llegó también 64. Esa fue la primera generación en la que conseguí las principales consolas. Sí, ya sé que había otras como la 3D y demás, pero las principales, o sea, Saturn, Playstation o Nintendo 64, las conseguí. Incluso Game Boy Color. Y bueno, gracias a eso, pues se me abrieron mucho las fronteras y mucho la mente. Entonces tendría yo 15 años, una cosa así. Y claro, venías de la guerra de las consolas, de las tonterías, de las pullitas, los piques, entre unos y otros. Y ya con esta generación, pues me di cuenta de que realmente daba igual. Lo que es la marca daba igual. Ni Sega era para tanto, porque lo estaba pasando mal. O sea, no era un dios que podía con todo el mundo, porque se estaba pasando bastante putas. Ni porque una consola fuera de otra marca fuera mala, tenía por qué ser mala. Como por ejemplo, Playstation. Ni nada, o sea, es digamos la generación en la que dije, se acabó. Un paso de tonterías de marcas. Yo hasta hace unos años no me fijaba en la marca de la consola. Y a mí lo que me interesa son los juegos. Y me da igual. Y ya teniendo eso muy claro, y dándome igual, en gran medida que fuera de Sega o de Peter Games. Pues empecé a valorar Saturn como lo que era. Como sistema desde entonces. Aparte de esos dos años en los que jugué a bastantes juegos. Porque esa es otra cosa que se dice mucho. No es que aquí llegaron muy pocos juegos, eran malos, los buenos los dejaron en Japón. Vamos a ver. De todas las consolas se han quedado muchos grandes juegos en Japón. Eso ha sido siempre así. El catálogo japonés de Saturn es brutal. Pero eso te va a pasar con el de Super Nintendo o con el de cualquier otra. Entonces, decir que no llegaron aquí buenos juegos o que llegaron pocos juegos por eso. Yo lo siento, pero no. Bueno, yo jugué montones de juegos en su época. La mayoría alquilados o prestados. Porque por suerte un amigo mío sí tenía la Saturn. Y cambiaba juegos con él. A ver si los compraba con frecuencia. Ya lo he hablado de alguna vez de él aquí. Y gracias a eso, pues pude jugar bastantes juegos. Y aunque costaba llegar a una tienda y verlos, pues yo los buscaba. Hacía por ir a buscar a los sitios y encontrarlos y pedirlos. Y decir, oye, pues tráeme tal juego o tal. Compraba revistas, estaba pendiente. Mira, va a salir este juego tal día. Pues bueno, yo iba y lo compraba. ¿No? Incluso juegos que hay gente que todavía... Hay gente que tuvo la Saturn en su día. Hoy en día todavía no saben que llegaron a salir como el Mortal Kombat Trilogy. A veces cuando me encuentro gente por ahí diciendo... Pero eso salió en Saturn. Y si no, como no estaba en Saturn. Digo, no hombre. Lo tengo yo desde la época y no salió en Saturn. Ahora no lo he enseñado. De hecho ya lo les hemos enseñado en algún vídeo. Pero yo todas esas cosas las sabía porque estaba pendiente. Ahí vale. Sigo todavía un poco malo. Pero bueno, yo esas cosas las sabía porque estaba pendiente. Estaba pendiente de revistas, de cuando iba a salir un juego, de cuando iba a hacer lo que fuera. Buscaba comprarlo y jugarlo. Por ejemplo Resident Evil, ya lo comenté alguna vez. Yo cuando vi el primer Resident Evil, cuando salió en Playstation. Que lo vi en esa misma tienda, por cierto. Me quedé estupefacto. Que yo creo que ese fue el primer juego que me vendió definitivamente la Playstation. Ya había visto muchos juegos así. Por ejemplo el Whip Out. Que ahora hablaré de él. Me habían gustado de Playstation. Pero Resident Evil fue el que me dijo... Tengo que conseguir esta consola. Salió en Saturn antes de que consiguiera Playstation. Y pues nada más salir a por él que me fui. Pero bueno, ahora hablaremos también un poco de juegos que están en ambas y demás. Sobre el tema de... A ver Asli, te veo ahí. Sobre el tema de fracaso, de lo que sea o de tal, de por qué no tuvo éxito. Yo creo que ya hablamos en gran medida de ello en 32X. De hecho nos extendimos. Aprovechando que de 32X había menos que hablar. Yo recomiendo ver el vídeo de cosas que pasaron, de que... Yo creo que realmente lo que provocó el descalabro de Saturno fue realmente. Todas esas cagadas que cometió, o sea que las cometió. Esos fueron añadidos que... Digamos pierdecitas en el camino. Pero por resumirlo. Porque ya lo explicamos allí bien. Yo siempre lo he dicho. Yo creo que el principal motivo por el que Saturno tuvo éxito... Es Playstation. Pero no porque haya que ir a meter a Sony en la cárcel. A jugar a Playstation. ¡Ah! Ha matado a Sega. Asesinato. No, no. Sino porque... Odio a Sony porque mató a Sega. Como dicen algunos. Sí, como hay algunos por ahí que van de adalices de Sega. Y odiando a Sony por aquello. Bueno, pero eso no lo vamos a meter en camisa de once balas. Pero Sony lo hizo bien. Tenía recursos, tenía medios para hacerlo. Se lo curró. También hizo alguna cosa que bueno, es normal. Son empresas. Es una empresa, es una guerra de consolas. Sega también hizo cosas sucias en el pasado. Nintendo también hizo cosas sucias en el pasado. Que si nos ponemos a repasar las cosas, las guarrerías que hicieron cada una a lo largo de su historia, aquí no se salva a nadie. Pero era lo que había que hacer. Sony necesitaba encontrar su hueco en el mercado de consolas y lo encontró. Bueno, unas cosas las hicieron mejor, otras peor. Pero lo consiguieron. O sea, yo no creo realmente que por mucho que Sega no hubiera cometido errores con Saturn, que los cometió, hubiera importado demasiado. Yo siempre lo he dicho. PlayStation se convirtió en lo que se convirtió por PlayStation. Por ella misma. Habría dado igual que Nintendo hubiera sacado antes la 64, que la 64 hubiera sido en CD, que Sega no hubiera cometido tal o cual horror con Saturn. Todo eso habría dado igual. El éxito de PlayStation habría llegado igual. Quizá en mayor o menor medida, pero habría sido igual. Eso era un rodillo. PlayStation era un rodillo, una pisonadora. Llegó, arrasó con todo. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. La gente lo quería. Se convirtió en el producto de moda. Mucha gente se metió en las consolas. Por PlayStation. Y no se habrían metido por las consolas de no haber existido PlayStation. O no habrían tardado mucho en hacerlo. Y se supieron hacer las cosas y ya está. Simple y llanamente. Pues hombre, hay quien dice, no, es que si te vas al pasado y matas a quien hizo la PlayStation, pues sería la historia muy diferente. Hombre, pues sí. Si PlayStation no hubiera existido, por muchos errores. Pues todos esos errores que se achacan a Sega o a la Saturn de la caída, no habrían importado. Y a la gente no le habría quedado más remedio que jugar con Saturn. Y ese hueco, quizá no tanto, porque ya digo que se metió mucha gente que no está metida en el mundo de las consolas. Pero ese hueco que llenó PlayStation, la gente lo habría llenado con Saturn y con 64. O quizá con otra consola que hubiese salido. Hay que tener en cuenta. O si hubiera salido otra consola. Que en aquel momento salieron un montón de consolas de 32 bits nuevas. Y solo PlayStation consiguió asentarse. Yo creo que... A lo mejor hubiese sido otra, quién sabe. Puede ser. 3DO era bastante potente. Hay muchos juegos de PlayStation que se reconocen como juegos de PlayStation, como por ejemplo el Gex. O el... Me saldrá el nombre, Need for Speed. Son originales de 3DO. Quizá hubiese sido 3DO. No lo sabemos. No lo sabemos. Ya no le puedes entrar en una máquina del tiempo y cambiarlo. Pero yo esto, culpar a Sony de la caída de Sega, me parece una soberana estupidez. Yo lo siento, pero me parece una soberana estupidez. En plan, es un homicidio, es un no sé qué, se lo cargaron. No. O sea, Sega metió la pata en unas cosas, se había dado igual en otras. Simplemente lo hicieron mejor, Sony. Y se llevó el gato al agua. Ya lo he dicho muchas veces. El mejor ejemplo lo tenéis en Dreamcast. Sega con Dreamcast lo hizo estupendo. No cometió ningún error. No es como con Saturn, que si no sé qué, que si la tuvieron que sacar demasiado pronto, porque si no sé qué. No. Con Dreamcast lo hicieron todo estupendo. Un potencial bestial, era barata, cosa que Saturno era. Era innovadora, tenía online. Con Dreamcast no cometieron ningún error. ¿Y qué pasó? La escuchó igual. Y yo creo que Sega estaba mejor, casi no te voy a decir que estaba mejor económicamente cuando sacó Dreamcast. Gracias a las ayudas que recibió, porque después de Saturn quedó muy tocado, que cuando sacó Saturn. Entonces, si con Dreamcast no lo consiguieron, y haciéndolo todo bien, ya digo que todas estas cosas de la Saturn, dicen que si las campañas publicitarias, de si no traer aquí juegos tal, la herencia de otros sistemas de Sega, yo creo que todo eso había de igual. Tampoco me voy a extender mucho, porque ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Pero sí estaría bien explicando, para los que no hayan visto un poco por encima, cómo llegó a nacer Saturn y ese tipo de cosas. Por eso lo he resumido. Sí, eso te lo voy a dejar a ti. Pufo, a mí no, que estoy malita. Me he dejado descansar un poco. A ver, ¿de dónde viene Saturn? Que a ti has hecho esas cosas y sé que te gustan más. ¿De dónde viene Saturn? ¿Cómo nació? Pues mira, sí resumiendo muy rápido, y yo así malamente. La Saturn realmente viene de un proyecto anterior que se llamaba Sega Jupiter, que era una consola de cartuchos de 32 bits. Que tenía su respuesta en arcades en la placa SVT Titan. Eso es, con la Sega Titan. O STV. Siempre me confundo porque hay una marca de coches. Creo que era ese tipo. Bueno, yo le digo Titan a saco y ya está. Titan. Va fácil. La Titan. La Titan. Al contrario de lo que se suele decir, no. La Saturn no estaba mal prebordamada para el 3D. No estaba mal diseñada al 2D. En eso vamos a hablar ahora largo y tenido, porque también tiene tela. De hecho, la Sega Titan era heredera de la Model 1. Por tanto, era plenamente 3D. Digamos que él es la madre de los juegos en 3D, en arcade, y el poder de que se popularizara los juegos en 3D en los videojuegos. Sí. O sea que, sí, la Titan estaba preparada para el 3D y la Saturn estaba preparada para el 3D. Sí, ahora explicaremos más en detalle eso, pero bueno. Aunque sí es verdad que tiene unas capacidades 2D superiores a otras consolas. Eso sí es cierto. Un momento. Con Saturn hay muchísimo amnistismo y muchísimo desconocimiento y se habla muchísimo sin saber. Y se cogen cosas que son así y se hacen así. Y todo eso lo vamos a ir explicando ahora. Eso es. Para que nos... Bueno, el caso. La Sega Titan era una consola oriental 3D de cartuchos. Que estaba preparando Sega. De cartuchos. Cartuchos, no CD. Cartuchos. Sí. Cuando ocurrió la movida del Super Nintendo CD, que eso lo explicamos en otro video, lo pondré en un enlacito. Y tenemos videos extensos y largos hablando de todo ese tema, pero bueno, aquí lo vamos a resumir un poco. Resumido rápidamente, cuando Sony rompió su acuerdo con Nintendo para fabricar el Super Nintendo CD, el Super Nintendo PlayStation, fue a Sega. Y le dijo, oye, usted esta consola que estáis haciendo, la Júpiter, y si le hacemos nosotros la unidad de CD, como el Mega CD anterior. Querían convertir el proyecto PlayStation, es decir, esa PlayStation descartada ya de Super Nintendo, en el Mega CD de la Júpiter. Exactamente. Y Sega dijo, venga, vale. Empezaron a trabajar juntos en ese proyecto, es decir, entonces en ese momento Sony ya supo cómo iba a ser la siguiente máquina de Sega. Exactamente. El problema es que Sega Japón desconfiaba mucho después de lo que había pasado con Nintendo. Porque, bueno, ya digo que hemos contado por ahí más extensamente la historia, si queréis saber más. Pero, bueno, digamos que los aferes entre Sony y Nintendo no acabaron demasiado bien. Y Sega no se fiaba de Sony, por lo que había pasado con Nintendo. Y dijeron, oye, si realmente, si le metemos nosotros directamente una unidad de CD a la consola. ¿Si te pedís de Sony? ¿Para qué necesitamos a Sony? Y lo hicieron. Pues eso fue. Cogieron la Júpiter, le aumentaron la RAM, algo necesario para hacer el soporte principal en CD en la consola. Le metieron el CD de base y eso se convirtió en la Saturn. Exactamente. Y cuando Sony empezó ya a trabajar en su PlayStation, ya la PlayStation final, la consola gris que llegaba a las tiendas, lo hizo sabiendo de antemano que Nintendo estaba acogida por las sombrías, porque su proyecto de futuro se había cargado, porque lo estaban haciendo conjuntamente y que Nintendo 64 iba a tardar bastante en llegar. Porque, si ya lo contaremos, el de Nintendo 64 ya contaremos por qué tardó tanto en llegar. No es tanto por Sony, sino por otros problemas. Cuando hagamos el vídeo de Nintendo 64, extenderemos todo esto. Y el de PlayStation también hablaremos de ello. A Nintendo con la 64 no se la jugó Sony, se la jugó Silicon Graphic, pero ese es otro tema. Sí, bueno, ese es otro tema. Entonces Sony hizo la PlayStation sabiendo lo que estaba haciendo Nintendo y con información directa y privilegiada de lo que estaba haciendo Sega con Saturn, porque la propia Sega se la había dado. En Sega Japón cundieron las alarmas, y es lo que contamos en el vídeo de 32X. Ellos se emperraron en que lo siguiente que debían apoyar era Saturn, Sega América vivía en el mundo de la alegría, todavía apoyaba a 32X, y eso fue lo que provocó ese conflicto entre 32X y Saturn. Esa bestia de dos cabezas que era Sega América y Sega Japón en aquel entonces. Y de ahí viene todo lo que vino. Y Saturn realmente le metieron todo eso deprisa, y aceleraron el lanzamiento del sistema para poder sacarla antes de que Sony tuviera lista la PlayStation, porque si encima hubiera salido antes de la Saturn, ya ni te cuento. Pues sí. A todo esto también perdieron bastante tiempo, porque antes de lanzar la Saturn final, estuvieron trabajando en otro prototipo en colaboración con Nvidia, que se trataba de un proyecto que iba a ser híbrido entre consola y cajeta gráfica para PC. La consola iba a ser básicamente Saturn, de hecho el proyecto final es prácticamente igual a como era ese proyecto, creo que de hecho también se llamaba Saturn, y iba a tener una contraparte hecha por Nvidia, que fuese una tarjeta gráfica de PC. Y los juegos iban a ser compatibles, es decir, tú cogías tu disquito de Saturn, lo podías poner en la Saturn y jugar, y el mismo disco, meteslo en tu PC, y si tenías la tarjeta gráfica concreta, funcionase. Entendés lo que significaría eso. Una tarjeta gráfica para PC que era una Saturn. Efectivamente. Para que el PC fuera compatible con Saturn. Que yo creo que eso lo habría facilitado la vida bastante a Saturn. Bastante. De hecho, la tarjeta gráfica salió independientemente, solo que no tenían la compatibilidad. Si mal no recuerdo, se llama Diamond no sé qué. De hecho, es bastante buscada a día de hoy porque... Para la emulación y demás. No solo por la emulación, sino porque los que estén más metidos en el mundillo de Sony y tal, sabrán que hace un año o así aproximadamente, se liberaron un montón de betas de Sony Stream, y la única manera de hacerlo correr nativamente es teniendo esa tarjeta gráfica. Porque el proyecto era de esa época. Vale. Bueno. Pero gracias a Dios... Que nos pedís... Han conseguido portearlo a PCs actuales, se puede hacer funcionar a día de hoy con un PC normal, con una tarjeta gráfica cualquiera. Pero el código fuente original solo corre con eso. Y son caras de cojones. Que sé que nos pedís vídeo de Sony y que stream ya haremos algún día. Sí, haremos algún día. Pero bueno... Es que la historia de Sony y stream no es solo la historia de Sony. Es la historia de todo lo que pasó en aquella época. Y es muy interesante. Digamos que en aquella época se vivieron tiempos muy locos en Sega. Bastante bien salió Saturn, teniendo en cuenta todo lo que pasó. Y bastante le hizo cara a Playstation, teniendo en cuenta lo que era Playstation, y con la información que venía y todo eso. Entonces, Sony por ejemplo, esa información sobre Saturn la utilizó para mejorar ciertos aspectos que ellos se dieron cuenta que en Saturn podían mejorar. Como por ejemplo, el hacer que el desarrollo de los juegos fuese más fácil. Facilitar a los desarrolladores que el juego sea más fácil de programar, por ejemplo, algo que también hicieron en Sega con Dreamcast. Se aprendieron bien la lección. Pues facilita que las compañías que quieran sacar los juegos en tu consola, hace que los saquen antes, aprovechen mejor el sistema, etcétera, etcétera. Entonces eso Sony, sabiendo que para Saturn iba a ser difícil hacer juegos, lo supo aprovechar en Playstation. Por la arquitectura técnica que tenía. Técnicamente, sobre el papel, y alguno habrá que se llevar las manos, no me voy a meter, no os preocupéis, no me voy a meter en detalles técnicos de números y tal. Pero técnicamente, sobre el papel, Saturn es más potente que Playstation. No en efectos y demás, pero es más potente. Lo que pasa, es que claro, es mucho más difícil trabajar con ella. Y no se podía sacar todo ese potencial así como así. Es como si tienes un coche con 300 caballos y otro con 290, iguales. Pero uno con 300 caballos y otro con 290. Y dices, pues el que tiene 300 caballos va a correr más. Pero resulta que le has puesto un piloto, el conductor es peor. Pues probablemente el que acabe ganando el que lleva el coche con 290. Eso que se dice de que la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, esos son otros asuntos. El caso concretamente es porque Saturn tiene dos procesadores gemelos. Que eran poco habituales a la época. Prácticamente. Hoy en día estamos muy acostumbrados que si los Dual Core, el Quad Core y tal de los PC actuales. Eso era la Saturn. La Saturn eran dos procesadores, dos Core, trabajando en paralelo. Como los ordenadores actuales. De hecho... Mucho, mucho antes de que eso se popularizara y se usase normalmente. Normalmente. Y es muy, muy difícil de llevar a cabo un proyecto teniendo en cuenta dos procesadores. Sobre todo en aquella época que no se estaba acostumbrado. Ningún juego de Saturn aprovecha el potencial de la consola. Ninguno. Yo creo que lo que más cerca os tuvo de aprovechar al máximo potencial de Saturn fue el Shenmue. Tenéis vídeos por ahí del Shenmue de Saturn que es espectacular. Espectacular como se ve. Está corriendo en Saturn y por desgracia no llegó a salir. Se llevó a brincar. Pero ningún juego de Saturn aprovecha ese potencial. Principalmente porque también hubo otro problema. Que Sega no distribuyó los Dead Kids para el desarrollo de la consola hasta bien tarde. Por eso los primeros juegos de Saturn tiran mucho de poligonaco. Mucho popping y están hechos un poco de prisa. Mientras que ya los de años posteriores ya son bastante brutos. Y ya están al nivel de lo que cabría esperar. Porque ya empezó Sega a utilizar esos Dead Kids. A dárselos a los desarrolladores. Hay muchos juegos de Saturn. Muchos juegos de Saturn. Que solo utilizan uno de esos dos procesadores. Simplemente porque los que hicieron el juego no sabían utilizar el otro. Incluso a veces tiraban... Como el Saturn lleva también el Motorola 68000. Que es el procesador que llevaba la Mega Drive, la Neo Geo... Muchos sistemas de la época. Es un procesador muy versátil. Con el que los programadores estaban muy familiarizados. Y eran capaces de hacer toda clase de virguerías. Como Saturn lo llevaba para el sonido. Para el sistema de sonido. Lo que hacían a veces era utilizar el... Usar solo uno de los procesadores principales de Saturn. Y coger el Motorola 68000. Y usarlo para hacer otros efectos u otras cosas aparte. Que tela marinera... O sea, con tal de no aprender a usar los otros dos. Decían... Vamos a usar esto que lo que conocemos. El Motorola 68000. Y a ver que somos capaces de hacer. Y en más de una virguería está hecha así. Hay muchos juegos de Saturn. Si supiéramos cómo están programados. O sea, cómo los hicieron. Fliparíamos. A eso también hay que sumarle. Hay auténticas locuras. Que Saturn utiliza cuadrados. A la hora de hacer polígonos. El tema de los polígonos. Que eso es lo que hablamos. Vamos a aprovechar y hablar de eso. Del tema del 3D. Sigue explicando cómo son esos polígonos cuadrados. En la época. En los juegos. Playstation, Nintendo 64. Utilizaban polígonos triangulares. Triángulos. Para hacer formas. Sin embargo, Saturn no. Saturn utilizaba cuadrados. Que se llaman quads. Exactamente. Cuadrados. Que en aquel momento fue como... Era lo único que los usa. Y se quedan anticuados. Les costaba mucho más conseguir... Un rendimiento 3D con eso. Porque había menos gente acostumbrada a utilizarlo. Eso. Eso que está explicando Ashley. Ahora lo sigues explicando. Eso es la base. De dónde viene lo que se dice. De que Saturn estaba medio preparada para el 3D. Pero es una ironía. Pero es que es coger esto. Y hacer esto. Es una exageración a lo largo de los años. Porque realmente es un problema para el desarrollador. Cuando el desarrollador tiene que hacer el juego. Pues hombre. Tiene que buscarse la vida para hacer mejores modelos con ese tipo de polígonos. Pero tú jugando eso no lo notas. Como mucho puedes notar que a lo mejor al programador pues ha dicho. Mira pues yo estoy harto. Llevo trabajando 30 horas. En la versión de Playstation del mismo juego. He hecho este modelo en 10 horas. Y aquí llevo 30 y todavía no he conseguido. Y cojita hace un mazacote. Se ve el muñeco un poco más cuadrado. O sea eso es lo que tú puedes notar a lo mejor cuando. Pero la mayoría de las veces lo hacían bien. Bueno pues sigue explicando. ¿Qué pasa con esos polígonos cuadrados? Pues que durante muchos años se hizo así. Pero es que a día de hoy. Hoy en día. Se usan cuadrados. Se abandonaron los triángulos. Porque los cuadrados son más eficientes. A la hora de hacer polígono. De hecho tienen el truquito este. O sea que ellos fueron unos avanzados a su tiempo. Cuando tú haces un modelo polígono. Y en animación. Siempre se han utilizado cuadrados. No triángulos. Estos cuads. Si oís hablar de cuads. Cuadriláteros. No son motos de cuatro ruedas. Son polígonos. De hecho son cuadriláteros. Más que cuadrados. Pero me sale cuadrado. Bueno. Para que os hagáis una idea. Imaginad que tenéis que hacer un papel cráneo de estos. Un modelo. Pues si tenéis triangulitos. Lo podéis hacer más redondeado. Más fácilmente. Que si tuvierais que utilizarlo solo con cuadrados. Pensad en Minecraft. Sí. Por ejemplo. Es más fácil hacer cosas con triangulitos dobladitos. Que con cuadrados. O con cuadrados de Minecraft. Te salen las cosas cuadradas. Eso no te afecta a ti al jugar. O al moverse el juego. Sino al desarrollador. Al hacer ese modelo. Entonces. Por ejemplo. Para hacer triángulos. Porque se podían hacer triángulos también en Saturn. No pasaba simplemente componerlos. Como pasaba en Playstation. Tenían que coger. Eso así lo sabe mejor. Tenían que coger uno de los parámetros. De los cuatro lados del cuadrado. Y situarlo a cero. ¿Verdad? Y entonces el cuadrado hacía. Se borraba uno de los laterales. Y se convirtía en un triángulo. Claro. Eso ya tenía que hacerlo el programador. Efectivamente. Le llevó más tiempo. Y no había una manera de hacerlo automatizadamente. Automatizadamente. Por lo menos en el primer deski. En el segundo sí. Que eso realmente. Ese tipo de polígonos. Entonces complicaba el desarrollo. Entonces. Hoy en día se utilizan así. Porque son más versátiles. Está explicando a Asli que hoy en día sí se usa. Pero entonces complicaba el desarrollo. Porque era una cosa que nadie usaba. Pero. Realmente eso no significa. Que Saturno estuviera preparado al 3D. Es lo que estaba diciendo antes Asli. Yo lo he dicho muchas veces. Digo. ¿En qué cabeza cabe? Que Sega. Que fue uno de los principales impulsores del 3D. De los gráficos poligonales. De 3D en juego. A ver. Los gráficos poligonales. Llevaban ahí mucho tiempo. El tema de los juegos poligonales. Llevaba ahí bastante tiempo. Desde incluso. Yo creo que me dieron de los 80. ¿No? O antes. Antes. Llevaban ahí bastante tiempo. De hecho el primer juego poligonal. Es uno que se llama I am robot. O I robot. Una cosa así. De arcade. Del año. De la época. Del. Peck invader y tal. Super antiguo. Bueno. Realmente es una técnica que estaban ahí desde hace tiempo. Pero en la que nadie. Nadie confiaba. La gente. Las compañías iban apostando por los sprites. Por mejorar los sprites en 2D. No por los gráficos en 3D. Y precisamente fue Sega. Especialmente Yu Suzuki. Se emperró en decir. Oye. Que estos gráficos poligonales. Tienen potencial. Y de ahí se dejó la placa Model 2. Que el mismo. Trabajó para diseñarlas. Para que pudieran. Para hacer un hardware específico. Para mover polígonos. Y de ahí vino toda la moda 3D. Todo lo que nos llegó después. Todos los chips FX. El SVP. La 32X. La Saturn. La Playstation. Todo eso vino de ahí. Entonces. Una compañía como Sega. Que fue la que movió. Realmente las 3D. ¿Vosotros creéis que no habría. O habría sacado una consola. Que no fuera capaz de mover 3D? Primero eso ya no tiene lógica. Pero. Yo no voy a. Me volveros muy locos. No quiero volveros locos con datos técnicos y demás. La forma más fácil. De saber si Saturn realmente. Era capaz de mover gráficos en 3D. Es coger una Saturn. Ponerla. Y ponerte a jugar a juegos. Y yo os digo que yo. Nunca. Jamás. Se me ha pasado por la cabeza. Pensar que Saturn no era capaz de gestionar juegos en 3D. Porque nunca he tenido el mejor. Menor problema con los gráficos en 3D de Saturn. Nunca. Nunca. O sea. He jugado montones de juegos. Tanto en su día como hoy en día. Y podéis coger vosotros mismos y ponéroslo. Pero incluso juegos complejos. La pena es que también duró menos tiempo. Sobre todo. Cuando. Cuando. Ya se podía haber exprimido el potencial de la consola. Es cuando le llegó el. El día fatídico y se acabó. Y no llegamos a ver de que era capaz. Pero si hubiera durado algunos años más. Habríamos visto juegos bastante brutos. Bastante brutos en 3D. Y. Yo siempre lo he dicho. Yo estoy seguro. A 100%. Y de ahí no me apea nadie. Y lo digo porque tengo las dos consolas desde la época. Y las conozco bien. Y he jugado montones de juegos de las dos. Yo estoy 100% seguro de que no hay un solo juego. De playstation. Que no se pudiera llevar a saturn. Ni de saturn. Que no se pudiera llevar a playstation. Con un cambio aquí. Un cambio allá. Aquí este tiene una transparencia. Aquí este tiene una trama. Un efecto de luz. Pequeñas chorradas. Pero no hay un solo juego. De una consola que no pudiera haber salido en la otra. Ni uno. O sea. Yo no he visto absolutamente nada. En ninguna de las dos. Que diga. Esto no lo puede mover esta. Si acaso ese Shenmue. Esos vídeos por ahí que andan de Shenmue. Dices. Jolín. No hay nada así en playstation. Ni en saturn tampoco. Pero. Digamos que eso es otro caso aparte. Porque no ya va a salir. Pero yo creo que había sido capaz. Yo creo que ya digo. No hay ningún juego que no hubiera podido salir en ninguna. Ni en 2D. Ni en 3D. Que esa es otra. Hablamos del 2D. Y ya pasamos a comentar otras cosas. ¿No? Eso es. ¿Por qué se dice que Saturn. Es una consola. Principalmente 2D. ¿De dónde viene también esta. Estas. Leyendas. De que era una consola pensada para 2D. Y no para 3D. Los gráficos en 2D. Para empezar. Son más fáciles. De hacer que los gráficos en 3D. Sobre todo en aquella época. Estaban más acostumbrados. Los gráficos 3D eran algo nuevo. Que la gente estaba empezando a trabajar con ellos. Y los sprites de los juegos en 2D. Estaban más que mascados. Entonces. Hacer un juego en 2D. Es más fácil. Hacerlo. Programarlo. Tú eres programador. Vas a hacer un juego. Era muchísimo más fácil. Hacerlo en 2D. Que hacerlo en 3D. Entonces. Al ser más fácil hacerlo. Te quitabas trabajo. Y podías aprovechar más el potencial de la consola. Aparte que un juego en 2D. Requiere menos potencia de procesado. Te podías. Liberar de utilizar los dobles procesadores de Saturn. Y utilizar solo uno. Y podías sacar mejor el potencial de Saturn. O sea. Aprovechar más el potencial de Saturn. En un juego en 2D. Pero eso no quiere decir. Ni que Playstation no esté capacitada. Para juegos en 2D. Cosa que he visto muchas veces. Y que me llevo las manos a la cabeza. Porque. Lo mismo que he dicho antes. Lo digo a la inversa. Yo he visto juegos en 2D. En Playstation. Espectaculares. El Mortal Kombat 3. De Playstation. Es el arcade. Es el puñetero arcade. Pixel a pixel. Con tiempos de carga. Pues un CD. Pero es el arcade. Y yo creo que. En mayor o menor medida. Cualquier juego en 2D de Saturn. Lo puede mover Playstation. Sin el menor problema. Otra cosa es. Como lo hayan hecho. O que Saturn lo pueda mover mejor o peor. Pero volvemos a la misma. Es tontería. Es como los que creen. Que el Neo Geo es más potente. Que el Playstation y que es Saturn. Porque el Metal Slug de Saturn y de Playstation va peor. No perdona. Va peor. Porque es en CD. Y no es lo mismo que ir en cartucho. Tienes otros problemas. Tienes que quitarle animaciones. Porque. Por temas de RAM. Limitaciones de RAM. No es lo mismo un CD que un cartucho. Por amor de Dios. Pero que nadie se le ocurra decirle animalada que Neo Geo. Que era una bestia parda. Pero que nadie se le ocurra decirle animalada que Neo Geo era más potente que Playstation. No que Saturn. Mirad las cifras simplemente. Que sí que el cartucho pues daba ventaja en ciertas cosas. Pero. No es que sea más potente la consola. Bueno. También hay que decir que donde sí que la Saturn le pega una buena pareja a Playstation. Es la RAM. Es la RAM. Y eso facilita mucho ahora de hacer. Eso voy a explicar otra cosa ahora. La RAM. Yo creo que resolución también. La resolución lo noto. Se nota que se ve mejor sobre todo el tema de colores. Resolución no. La resolución no es superior. El vídeo. La salida de vídeo. Eso es a lo que me quería referir. La resolución es mayor la de Playstation. La salida de vídeo. No la solía utilizar a la superioridad. Sobre todo lo ves cuando lo pones en una tele de ahora. En una tele de estas de ahora modernas. La Saturn se nos ve mejor. No mucho mejor. Pero se nos ve un poquito mejor que Playstation. Y hablo de Playstation. La consola original. No metiéndolo en la Play 2 o la Play 3. Y metiéndole a rescalados. Entonces claro que se ve mejor. Pero. Playstation a pelo en una tele de estas. O Saturn a pelo en una tele de estas. Yo creo que Saturn se ve un poco mejor. Nosotros nos quedamos sorprendidos cuando lo vimos en una de estas. Es donde mejor se aprecian estas cosas. Pero la salida de vídeo es un poco mejor. Tampoco es que se note demasiado. También hay que decir que la Saturn venía con el cable RGB por defecto. Sí. Y las otras no. Cuidado. Depende del modelo. Que tengo aquí los dos por cierto. Ahora los enseñaré. Esta venía con el cable RGB de serie. La Model 1. Esta no. Esta venía con el cable RF de serie. Y el de cable RGB se lo podías comprar aparte. Eso hay que especificarlo. Porque cuando salió la Model 1. Chega tuvo que sacar el cable RF. Porque aquí mucha gente usaba la consola todavía en teles. Que no tenían entrada de euroconector. Entonces como Saturn venía con el RGB. Yo creo que el accesorio más vendido de Saturn. Cuando salió Saturn. Era el cable RF. El de antena. Y ya en la Model 2. Dijeron. Pues vamos a meterle de serie el cable RF. Aquí en Europa. Y si el que quiera el cable RGB. Que lo compre aparte. Entonces pasa eso. La Model 1. Te venía con el cable RGB de serie. Que yo me acuerdo. Que me las tuve que ingeniar. Con el vídeo. El vídeo VHS que teníamos. Porque mi tele no tenía euroconector. Y el vídeo si lo tenía. Tenía que conectar la Saturn al vídeo. Y de ahí a la tele. Porque si no. No se podía ver. De hecho creo que llegué a comprar el cable RF. En su día. Para evitar tener que usar el vídeo. Que por cierto se ve bastante peor. Pero bueno. Eso pasaba. La calidad de imagen de Saturn es muy buena. Bastante. Y se nota sobre todo en esto. Lo que decía el líder de la RAM. De que Saturn tiene ese extra de RAM. Es casualmente una de las cosas. Que SEGA pudo meter a última hora en la consola. Sin que Sony lo supiera. Es lo que comentábamos antes. Cuando pasaron de la Júpiter a la Saturn. Aumentaron la RAM. Porque al pasar de cartucho a CD lo necesitas. Y de paso aprovecharon ahí. A mojarle un poco la oreja a Sony. Es decir. Es una de las cosas. En las que Sony no contaba. Era una de las cosas. En las que Sony no sabía. Como iba a ser la Saturn. Ellos pensaban que iba a tener X-RAM. Hicieron la Playstation en base a esa X-RAM. Pero como SEGA le metió más. Por eso le cogió ventaja. Ahí pasa una cosa. Que yo os voy a poner un ejemplo rápido. Que lo vais a entender. Fácilmente. Se hacen muchas comparativas. Y se dice. Oye. ¿Por qué Saturn tarda más en cargar los juegos? Te ponen un mismo juego de las dos consolas. Y Saturn a lo mejor te tarda un segundo más. O dos segundos más. En cargar. No es que el lector. No. El lector de las dos es exactamente el mismo. Y lea la igual. Ahí no tienes ese problema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los juegos de Saturn suelen tardar un poco más en cargar? Bueno. Principalmente también por problemas de optimización. Porque el desarrollador ha dicho. Pues mira. Para no estar aquí trabajando X horas extra. Te fastidias y te esperas uno o dos segundos más. Cuando cargas. El juego. Que tampoco te vas a morir. Pero bueno. ¿Por qué pasaba eso? Imagina que tenéis una botella de un litro. Vacía. Y otra botella de litro y medio. Vacía. Y os ponéis a llenar las dos de agua. A la misma velocidad. ¿Cuál se va a llenar antes? La de litro. En la otra os va a entrar más. Pero la otra se va a llenar antes. Por eso los tiempos de carga Saturn. Son mayores. Porque tiene que llenar más RAM. Tiene que cargar más información para llenarla. Luego eso en el juego se traduce en mejores texturas. Si el programador. Si el equipo que lo ha hecho lo ha aprovechado. Se traduce en mejores texturas. O fondos de más resolución. O cosas así. O menos cargas luego. O menos cargas luego a lo largo del juego. Eso por ejemplo se ve muy bien en el Mortal Kombat 2. Que mira. No lo tengo por aquí. Pero lo podía haber cogido. Yo tengo el Mortal Kombat 2 de Saturn. Y el de Playstation. Sí. Llegó a salir en Playstation. Pero solo en Japón. Ya lo enseñaré algún día. Porque todavía no lo hemos enseñado ningún día. Ese juego se hizo a la vez para los dos sistemas. Lo que pasa es que como digo. El de Playstation solo salió en Japón. Y se ve que está hecho a Capone en los dos sistemas a la vez. Tal cual. Es de los primeros juegos de Saturn y de Playstation. No conocían los sistemas. Los de Acclaim. Y los hicieron pues como buenamente pudieron. Entonces. En el de Playstation. Te salen tiempos de carga en mitad del combate. Es decir. Te sale un iconito. Y te dice cargando. A lo mejor tú haces una magia. La ponte Scorpion. Se queda así. Y sale un iconito de que está cargando. Y luego lo tira. Tarda a lo mejor un segundo o dos o lo que sea. Pero carga. En Saturn no llega ni a salir el icono. Porque esos tiempos de carga son mucho menores. Y es ahí donde se nota ese RAM extra. Esa extra de RAM. Pero. Realmente es eso. No es otra cosa. Tampoco es una ventaja masiva. Una ventaja grande. Tampoco es algo que vais a notar. Todas estas cosas luego cuando estéis jugando. No las vais a notar. No vais a estar con un cronómetro. Midiendo los tiempos de carga. O si. Hombre. En el caso del Mortal Kombat 2. Si molesta bastante. En mitad de un juego de lucha. Y más de ese tipo. Que esté cargando el juego. Pero bueno. Eso es culpa de la versión. Y hablo del de Playstation. No del de Saturn. Que el de Saturn también. Es bastante mejorable. Pero desde luego el de Playstation es un insulto a la consola. Pero bueno. Que son cosas que luego realmente jugando no las vais a notar. Yo lo digo muchas veces. Cuando se mete la gente. Empieza la gente con peleas. De que si esta se ve mejor. De que esta se ve peor. Esta tiene más colores. Esta se oye mejor. Yo digo. Pero vamos a ver. Si. Quieres. Muchos colores. Y muchos polígonos. Y muchas cosas. Coges la Playstation 4. O la One. Un PC de la hostia. Y te pones a jugar ahí. Si tanto te molesta. Que te falten colores. O que se oiga mal. O cosas así. Cuando tú te pones a jugar en una consola retro. No lo haces por los gráficos. Lo haces porque quieres experiencias jugables. Que sean distintas de los juegos de hoy. Porque a lo mejor no encuentras en los juegos de hoy. Cosas que te gusten. O simplemente por ampliar opciones. O jugar a juegos que no pudiste jugar. Lo que sea. Pero lo último que te debe importar. Solo gráficos. Te vas a poner a jugar en una consola de hace 30 años. Y a ponerte a quejarte. Como haces ahora. Que si las resoluciones. O frees por segundo. No se que. Todas estas cosas. Estos detalles técnicos. Que es lo que estamos hablando aquí. Ahora está bien aprendérselos como curiosidad. Investigarlos como curiosidad. A mí me interesa saber cómo funcionaba la consola. Cómo estaban hechos esos juegos. A veces cómo estaban hechos esos trucos. Porque tienes historias detrás. Que te quedas sorprendido. Y dices. Madre mía. Es que hay genios detrás de esto. Cómo se les ocurrió hacer esto así. Para que funcionara y demás. Como lo de Yusuzuki. Que flipante. Tenemos que hacer un vídeo de Yusuzuki. La historia de Yusuzuki. Las cosas que se ingenió él para. Bueno. Eso es una historia de mucho tiempo. Y muchos grandes otros genios. Que ha habido a la historia de los juegos. Que han hecho auténticas locuras. A nivel de hardware y de desarrollo. Y no están reconocidos. Pero. Lo que estaba contando. Que realmente eso luego al jugar. A ti te da igual. A ti al jugar. Te va a dar igual. Que lo quieres aprender como curiosidad. Vale. Pero pones a pelearse todavía hoy en día. En foros. Y quieres ser tú. Y ser polígonos cuadrados. Y que las playas son triangulares. Y son mejores. Son tonterías. Son tonterías. A ti te gustan los juegos retro. Tú quieres juegos buenos. Te da igual de que época sean. Pues te va a dar igual. Que corren en una play. O en un Atari 2600. Te va a dar exactamente igual. No te vas a poner a contar colores. O a hacer cosas de esas. Tú lo que quieres es jugar. Y divertirte. Para suerte lo mismo. Los problemas que tuvieron X. No sé qué. Para venderla en su día. O para desarrollarla. Porque le bocatearon todo eso. A nosotros hoy en día no nos influye. Ya digo. Es una parte de la historia. Que puedes investigar por curiosidad. Para aprender. Pero lo que no se puede hacer. Es. Rechazar una consola. Con todo su catálogo de juegos. En base a tonterías del tipo. No. Es que para mí los colores son muy importantes. Y como los colores son muy importantes. La Super Nintendo es la mejor consola de la historia. Y la Mega Drive esa no vale pana. Y no quiero volver a jugar con ella. Ni quiero saber que existe. Ni nada por el estilo. Que es ese tipo de estupidez que se hace. Pongo ese ejemplo. Pues igual que lo puedo poner con Saturn. Con Playstation. ¿No? Es que como los polígonos de la Saturn son cuadrados. Pues yo a la Saturn ya no quiero jugar con ella. Porque es una mierda. Esas son chiquillerías. No se pueden hacer esas cosas. Hombre. Si te gustan los juegos retro. Se tiene que estar igual de donde se estén corriendo. ¿No? ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que tengas que añadir al respecto técnico antes de que pasemos a hablar otras cosas? Aparte de que era un infierno que ya lo hemos dicho. No. Bueno, si está lo de estilo del último deski. Cuando salió la consola, como la sacaron un poco a la prisa. Por el tema de que se enteraron de la tostada de Sony y tal. Tuvieron que sacar la consola con cuatro parches y tira para adelante tenemos que sacarla a la primera. Tienen que decirlo que fuera. Por eso los primeros juegos están un poco raseados bastante. No solo eso. Es que Saturn fue la primera de su generación. Salió antes que Playstation y antes que Nintendo 64. Precisamente por eso. Porque lo hicieron a la prisa y corriendo para ser los primeros y adelantarse. Sí. Entonces, los primeros juegos, y no te estoy diciendo los primeros cinco o seis. Tardó bastante. Estaban hechos con unos deski y unas herramientas para programadores bastante pobres. Es que muchos juegos están usando un solo procesador. Sí, pero porque la propia Sega no le daba facilidades a los desarrolladores para aprovechar la consola. Los desarrolladores se quejaron muchísimo. Eso hizo de que muchos pasasen sus proyectos a Playstation porque les daba muchas más facilidades para la hora de programar. Que ojo, sobre eso termina si quieres y ahora cuento yo una cosa. Vale. Pues eso que era complicado. Los programadores estaban mosqueados. Muchos cancelaban las versiones de Saturn y tal. Hasta que Sega pudo remontar y les ofreció unas librerías y unas mejoras. Digamos que es el segundo deski. Que es ya bastante más apañado. Creo que el primer juego que salió con ese deski fue el... El Virtua Fighter 2. ¿Puede ser? No lo recuerdo. Puede ser. Puede ser. Pero bueno. Mejoraron bastante a lo largo de los años que lo que comenzaron. Exactamente. Mejoraron bastante a partir de los años por eso. Porque ya le dieron unas herramientas mucho más apropiadas a los programadores. Pero aún así eran insuficientes. Todavía no eran suficientemente fáciles de utilizar y apañar para utilizar el potencial completo de la consola. Y Sega estaba utilizando una tercera versión. Estaba trabajando en una tercera versión de esas herramientas para desarrolladores. De esas librerías de programación. La que iba a usar Shenmue. Exactamente. La tercera. Que supuestamente era la que iba a usar Shenmue. Y es la que iba a usar Virtua Fighter 3. Que empezó su desarrollo en Saturn. Pero se fue a toda la garete y se pasó a toda la drink. Efectivamente. Bueno. Obviamente el arcade salió primero. Pero era un por de arcade. Hay que decir. En base a eso que está diciendo Ashley. Precisamente por eso y por otras razones. Lo que no se puede hacer es... Que he visto muchas veces comparativas. Es decir. Vamos a comparar X juegos de Saturn con X juegos de Playstation. Y se hace la completa y total animalada de coger y decir. Pues vamos a comparar un juego de coches de cada una. Y te ponen aquí el Daytona USA y aquí el Gran Turismo. Cuando Daytona USA es del 94 y Gran Turismo es del 97, 98. Es que es una animalada. Estás comparando dos juegos que entre aquel montón de tiempo... Y que Saturni estaba ya cuando... Y es que además no solo eso. Es que ahora mismo se nota menos. Pero en aquella época un solo año de diferencia era un mundo. Sí, eso lo hemos explicado muchas veces. Lo que hay que hacer es comparar... La tecnología avanzaba tanto que era radicalmente diferente. Si quieres comparar tienes que hacerlo con un mismo juego. Un mismo juego que esté en las dos. Que hay muchísimos juegos que están en las dos. Saturni y Playstation comparten buena parte del catálogo. Y hay juegos que están mejor hechos en Saturni y juegos que están mejor hechos en Playstationi. De hecho se suele decir por ahí bastante que... No, por lo general los juegos que están en las dos están mejor hechos en Saturni. Yo me he encontrado casos iguales de ida y vuelta. Pero bueno, por cierto, aquí tengo uno de estos casos. De uno de los juegos que están mejor hechos en Saturni. Que lo sacaba... Lo saco... Missing City 2000. Porque este juego, lo que comentaba antes Ashley... De que se quejaban mucho los desarrolladores. De que Sega no les facilitaba la labor. No siempre era así. No eran todos los casos. Siempre se habla así pero evidentemente nunca. Ni es todo blanco ni es todo negro. Sega, por supuesto, lo que interesaba es que las compañías sacaran bien los juegos. ¿Y por qué saco esto a Relucidico en este juego? Porque en este juego... Missing City 2000 de Saturni... Para empezar es brutal. La conversión es brutal. En muchos aspectos es mejor que el de PC. Aprovecha muy bien el doble procesador. Sí. Ahora explico. Gráficamente no se nota tanto porque un juego de estrategia no destaca por su gráfico. Pero sí que requiere mucha capacidad de procesado lógico interno. Y lo aprovecha. Lo aprovecha mucho. Este juego salió años después en Playstation. Que lo tengo ahí. De hecho lo tengo dos veces. Años después en Playstation. Y a nivel técnico la versión de Saturn le da mil patadas. Sobre todo en cuestiones de procesador. Evitando ralentizaciones y todo eso. ¿Por qué pongo este como ejemplo? Porque en este mismo juego cuando tú veías los créditos. Yo me acuerdo que los veía en su época y ya me daba cuenta de ello. En los propios créditos los desarrolladores agradecían a Sega su colaboración para poder haber desarrollado el juego. Te andamos muchas gracias a Sega por habernos ayudado a aportear el juego a Saturn y de no sé qué. Porque este es uno de los primeros juegos de Saturn. Para que veáis que no todo era de propósito. Sega también hacía lo que podía. Y en la medida de lo posible ayudaban. Y cuando ayudaban se notaba y mucho. Y este juego es un ejemplo clarísimo de ello. Este juego en Saturn es una auténtica maravilla. Es un ejemplo de cómo se hacían bien las cosas en Saturn cuando Sega podía ayudar. Por cierto, no suelo llevar comparativas este con el de Playstation. Porque no es un juego tampoco que la gente suela fiarse. Pero es que esto es un juego de estrategia. Esto es puro procesado. Aquí sí que se notan las cosas. En el Warcraft 2, por ejemplo, que lo tengo ahí que no... Mira, lo podría haber sacado. Es que tengo aquí algunos juegos y algunas cosas para enseñar. Pero por supuesto, no tengo todos los juegos. Hay un vídeo de colección de Saturn. Tenemos un vídeo de colección de Saturn. No, pero no sé si está actualizado. Creo que sí. Faltará alguno. Alguno de los últimos. Pero ahí enseñamos todos nuestros juegos de Saturn. Bueno, Warcraft 2 es un claro ejemplo de eso. Porque es un juego que requiere mucho procesador. Y en Playstation se ralentiza más. Se ralentiza más. Y eso que probablemente la versión de Saturn sea uno de esos juegos que solo utiliza uno de los procesadores. O algún problema. Por electrónicas nunca se llevó muy bien con Saturn. Y la conversión la hizo electrónicas. O sea que... Que bueno. Pero en ese tipo de juegos, en juegos de estrategia, es donde más se nota el tema de procesador. Este es el SimCity 2000. Es uno que se nota mucho. Que por cierto, ya digo que el juego es brutal. Y bueno, ya que hemos dejado el apartado técnico. ¿No? ¿O quieres comentar algo más? No, está bien. Vamos a ir a pasar a enseñar cosas, anécdotas. Yo como digo, esta que tengo aquí es mi Saturn. Mi... Bueno. Tengo dos. Pero esta es mi. La que compré yo en su día. La misma que yo me compré en su día. La Model 1. Aquí la tenéis. Sigue funcionando perfectamente. Como nueva. Y aquí tengo la Model 2. Que esta ya la compré años después. Años después. Tuve un golpe de suerte brutal. Metí un Casconverter en una tienda de segunda mano. Y estaba esta Saturn. Creo que ya lo he contado en algún vídeo. Pero bueno, lo voy a contar otra vez. Estaba esta Saturn. Con varios juegos. Estaba el Tomb Raider. Que lo tengo por ahí también. El Sonic 3D. Y el Virtua Fighter. Y estaba este cartucho de memoria. Que me vino estupendamente. Porque yo tuve uno en su día. El que compré yo en su día. Se estropeó. No sé qué le pasó. Dejó de funcionar solo. Y lo tengo por ahí. Y no funciona. Pero este sí. Venía este. Venían dos mandos. Todo nuevecito. Y dije, bueno, ¿y esto? Pues qué bien. La cosa es que la consola estaba a 11 euros. La habían puesto a 10 con algo. 10 con 90 o una cosa así. A 11 euros. Yo entonces no había visto todo lo que traían. No había visto esto. No había visto los dos mandos y los dos juegos. Porque en la tienda solo tenían una Saturn allí. Y dije yo, hostia, una Saturn. Tener una segunda Saturn encima de la Model 2. Por ese precio es una maravilla. Ya me sospechaba yo que si la habían puesto tan barata era por algo. Por supuesto estoy hablando de la época en la que se podía comprar los Casconverter sin que te atracaran a mano. No como hoy en día. O que solo hubiese basura. Que es lo que pasa hoy en día. Ya la compré y dije, oye, pues mira. Pues ya está. La cosa es que me sacan la bolsa donde venían los cables y demás. Y dentro de la bolsa venía lo que he dicho. El Sonic 3D. El que yo ya lo tenía. Pero venía otro. Además el de la caja de plástico. Porque no sé. Diferentes cajas. Ahora hablaré de las cajas. El Tomb Raider. Y el Virtua Fighter. Y esta backup. Y dos mandos. Dos mandos de estos. Finitos. Que también hablaré ahora de los mandos. Yo claro, yo flipé. Dije, hostia, por 11 euros todo esto. Estupendo. Llegué a casa y averigüé por qué estaba tan barata la consola. Y es que... Tú hacías así. Metías el disco. Y el disco ni se movía. No giraba. Digo, pero ¿qué pasa aquí? Rozaba con esto y digo, pero ¿y esto por qué es así? Y ya me fijé que el lector estaba descolocado. En algún momento se debía haber dado un golpe. Una consola. Y estaba el lector así. Por dentro. Dije, ya está. Esto es la unidad a probar. No les arranca el disco. Pues lance pavos. Arreglada fue tan fácil como abrirla. Volverle a poner el lector en su sitio. Y cerrarla. Y como nueva. Y sigue funcionando hoy en día. De hecho es la que solemos usar para jugar. Porque la mía la tengo ahí reposando el descanso del guerrero allí. Guardadita. Y esta es la que solemos usar para jugar. Me salió redonda la jugada aquella, ¿verdad? Pues sí. Y estas son las que tengo. No tengo ninguna japonesa. Aunque nos encantaría. Nos encantaría. Algún día buscaremos una. Por cierto. Encontré este mando. También en una tienda de segunda mano. De una Satur japonesa. No sé qué hacía allí. Que de hecho yo creo que es pirata. Porque lo de Sega se le ha borrado. Y por dentro no parece... No sé. De líneas generales parece 100% oficial. Pero yo creo que algo raro tiene por dentro. O no sé. Un poquito estaba roto también. Y también lo conseguí arreglar. Lo he dicho muchas veces. Cuando las cosas se rompen, se arreglan. No se tiran ni a por estilo. Hablando de cosas japonesas. Aquí tengo también una backup japonesa. La compré antes de conseguir esa otra. Esta no es la que está rota. Yo en su día compré una de estas. Ya hablaré ahora de ellas y de cómo funcionan. Que son una maravilla, por cierto. Compré una de estas. Se me estropeó. Luego conseguí esta japonesa. Que esta sí funciona bien. Y luego esta que es la que me vino con la... Con la Satur esta. Voy a sacarla para que la veáis. Como veis es blanquita. Esta ya es de las de Segata San Siro. De la época ya en la que la consola era blanca. La Model 2 pasó a ser blanca. Los primeros modelos de Satur eran grises. Que es la que se ven... Hay que hablar de Segata San Siro. Hay que hablar de Segata San Siro. Y de la Saturnalia. Bueno. Estas backup memories... Yo me acuerdo en su día que en la tienda en la que iba se reían mucho de ellas. Es que es carísimo. Es muy cacho más cara que la memory card de la Play. Y es mucho más grande. Le digo sí. Eso decía de la tienda. Le digo sí. Es más cara y es más grande. Pero en Saturn no te hace falta una memory card. Porque tiene memoria interna. ¿Que se te queda corta? Pues... A mí me dura más o menos lo que me duraba una memory card. De hecho yo con Playstation acabé. Las tengo por ahí guardadas. Tengo como 11 memory card distintas. Pero me daba palo borrarlas. Las partidas. Y es que no te cubaban nada. Sin embargo con un chisme de estos que son de 8 megas. Te entra lo que quieras. Aquí te entra lo que te dé la gana. Yo recomiendo mucho tener esto. Sobre todo para cuando se... Se acaba la pila. La pila que lleva la consola. Que la tiene aquí dentro. Cuando se te acaba la pila. La pila dura unos dos años. La puedes comprar en cualquier sitio y cambiársela. Pero durante el proceso, claro. Pierdes las partidas. Pues con un chisme de estos. No las pierdes. Las tienes aquí guardadas. Como una memory card normal y corriente. Y funciona. Esto es un cartucho de Saturn. Que Saturn originalmente estaba pensada para poder utilizar juegos en cartucho y en CD. Lo que pasa es que no llegaron a usarlo. Hay juegos combinados. Como el King of Fighters. Que son en CD y en cartucho. En el cartucho va a partir del juego para ahorrar tiempos de carga. Precisamente. Es una de las ventajas que tenía que Saturn. Que por desgracia no la llegaron a usar demasiado. Luego tengo por aquí. En la acción Replay. Que es un buen amigo. Para vuestra Saturn. Que es probablemente bastante más fácil de conseguir un cartucho de memoria original hoy en día. Y os ayuda para varias cosas. Porque además de este concreto que es 4 en 1. Hace de cartucho de memoria. Os sirve para cartucho de memoria. No funciona exactamente igual que un cartucho de memoria. Pero cumple el objetivo. Tenéis función hacia un Replay. Y encima os hace de multiregión. Para poder cargar juegos de otras regiones. En la Saturn. El cacharrito este está muy bien. El cacharrito este nos va a solucionar todo el problema si tenéis una Saturn europea. Porque. Si tú coges por ejemplo. Voy a sacarlo por aquí. Tengo aquí el Resident Evil japonés. El Bayou Hazard. Que ya lo sé en algún vídeo. Por ahí tengo el pad. Entonces. Si tú coges este juego. Y con la acción Replay lo metes en una Saturn pad. Te va a ir a 50 Hz. Y como el juego japonés no está preparado para ir a 50 Hz. Va a tener desfase. Entonces cuando tú estés jugando. Los personajes están hablando. Y está. Oh. What a mention. Con aquel doblaje genial del Resident 1. Y. Termina de hablar el personaje. Y sigue un buen rato moviendo la mano. Como si estuviera hablando. Se sincroniza totalmente el audio. O sea. El audio va más rápido que el juego. Y se te progrede casi despacio. Para eso necesitáis una Saturn que. Puede ir a 60 Hz. O sea. Interamericana. O bien. Japonesa. Y recientemente descubierto. Que hay un método muy sencillo. Para ponerle un selector de Hz. No se va a ver en la cámara. Pero bueno. Aquí. Abajo. Aquí detrás. Donde está la pila. Justo al lado de la pila. Hay como un. Dos o tres puntos de soldadura. Hay como un rectángulo blanco. Y dos o tres puntos de soldadura. Como para poner un interruptor. Es para poner un interruptor. O sea. Eso Sega lo dejó ahí en su día. Para probablemente las consolas. Las versiones de la Saturn. Que fueran multiregión. Para revistas o cosas así. Entonces. Si tú le pones ahí un interruptor. Tienes tutoriales por internet. Puedes cambiar la consola de 50 a 60 Hz. La Saturn PAL. Esta misma. Puedes pasarla de 50 a 60 Hz. Yo no se lo he hecho todavía. Estamos investigando. A ver como se lo podemos hacer. Pero. Probablemente. No se lo acabemos haciendo. Seguro. Pues merece la pena. Desde luego. Si vais a jugar a juegos de distintas regiones. Merece la pena. Si solo vais a jugar a juegos PAL. No. Porque lo que vas a hacer. Es acelerarlos. Y en algunos vas a provocar desfase. Pero si quieres jugar a juegos de otras regiones. Sobre todo los japoneses. Que hay un catálogo japonés muy rico. De Saturn. Con juegos bastante buenos. Pues os. Os va a hacer falta eso. Tengo por aquí algunos juegos. Que han enseñado en otros vídeos. El gado de Razer. Es el Raz Mobile. El primer juego donde salió Sonic. Que lo portearon a Saturn. Este no llegó aquí. Este es un ejemplo de uno de los juegos que no llegaron aquí. O reediciones de clásicos de Sega. Tengo por aquí. Como Auran. El Phantasy Zone. El Auran. Se lo debo a Alpha 3. Que le mando un saludo. Que me lo consiguió. Joyitas porteadas a Saturn. Además muy bien. El Auran por ejemplo. Quería el japonés. Tengo el europeo que trae el Auran. El Afterburner. Y el Space Harrier. El Sega EG. Es este. Pero quería el japonés de Auran. Porque trae una segunda banda sonora. Y tiene un truco para ponerlo a 60 imágenes por segundo. Que no tiene el europeo. Y se nota. Se nota bastante. No sé por qué la versión japonesa es bastante mejor. De Auran. Y hay que tenerlo. Pues esos son los juegos japoneses. Como veis son cajitas finitas. Por aquí tengo también el Christmas Nights. Esta joyita. Que esto fue un regalo de Sega. Te lo regalaban al comprar algunos juegos. O con la consola. Y es una especie de demo. Pero yo creo que es la demo a la que más horas le he metido en mi vida. Porque es una maravilla. Ya digo. Todo esto lo he contado en detalle. Cuando hicimos el video de colección. Pero bueno. Voy enseñando algunas cosillas. Para que veáis. Voy a aprovechar por ejemplo. Para enseñaros una cosa. También. Aquí tengo el Resident Evil. El PAL. Para enseñaros una cosilla de la consola. El tema de las cajas. Las cajas europeas son bastante controvertidas. Las cajas de Saturn. Aquí tengo el Sega Rally. Que es otra joya imprescindible. Este me lo compré en su día nuevo. Y le metí lo que no está escrito de horas. Pues bueno. Están estas cajas. No sé si Ashley quiere meter zoom para que se vea mejor. Paso. Vale. Pues pasa. Estas cajas de primera generación de Saturn. Son de plástico por dentro. Pero es una envoltura de cartón. Esto es un cartón. Con todas las desventajas que provoca el cartón. Se raya. Se araña. Se estropea. Se humede. Con la humedad se arruga. Se deshace. Es horrible. De hecho. Tengo por ahí mi último Mortal Kombat 3. Ahora lo sacaré. Y la caja está hecha a polvo. Porque es de esas de cartón. Encima se despega el plástico del cartón por dentro. Y son un engorro absoluto. Absoluto. Pero. Por suerte SEGA se dio cuenta de ello. Y acabaron sacando un modelo de caja. Bastante mejor. Que es este que voy a enseñaros aquí. Ya la verdad. De Resident. Que la verdad es que es una pena que no hicieran así las cajas desde un primer momento. Que es esta. Como veis esto ya es una caja como Dios manda. Parecida a las de Mega Drive. La caratura es de papel. Las puedes cambiar de un juego a otro si están mal. Va metida aquí dentro de este plástico. Para abrirla. La tenéis. Toda de plástico como Dios manda. Así tenían que haber sido las cajas de Saturn en un primer momento. Hay juegos. Como el Sonic 3D por ejemplo. Que están con los dos tipos de caja. Está en versión de caja de cartón. Y versión de caja de esta. Porque salieron justo cuando cambiaron de unas cajas a otras. Y podéis encontrarlos con una caja o con otra. Aquí tengo el Resident 1. Mi querido Resident 1. En la versión de Saturn. Una cosa que iba a comentar antes. Es que a mí me encanta. Me gusta mucho tener un mismo juego en diferentes sistemas. Eso me gusta bastante. Por varios motivos. Primero porque me gustan esas pequeñas diferencias. Esas diferencias que a la gente parece tanto molestarle. Es decir. No es que el Resident de Saturn. Los modelos son más toscos. O son más así. Más coloridos. Pero luego en el de Play. A mí esas pequeñas diferencias me encantan. Cuando estoy jugando. A mí me gusta. Coger y ponerme por ejemplo Resident 1 de Saturn. Y saber que estoy jugando al Resident 1 de Saturn. O que estoy jugando al Resident 1 de Play. Que estoy jugando al Resident 1 de Play. Me gustan esos pequeños detalles. Es como poder disfrutar de dos versiones de un mismo juego. Que te encanta. Pero de hecho es así. ¿Eh? Y en casos concretos como este. Pues me gusta bastante. Luego también es que me gusta. Porque es como que a una. Los sistemas. Los acerca. Entre sí. ¿No? Poder jugar un mismo juego. En Saturn y en PlayStation. Por ejemplo. Las acerca. Y. Ahí también te das cuenta. De que no hay tanta diferencia. Esas pequeñas diferencias. Luego realmente no son importantes. Tú una vez que estás jugando. No te pones a contar polígonos. O colores. O chorradas de esas. A base de hacer eso. A lo largo de los años. De gustarme tener un mismo juego. En distintas versiones. Es como mejor aprendes estas cosas. Aquí está el Resident de Saturn. Por aquí tengo algunos polillos más para enseñar. Y algunas cosas más. Por ejemplo. Los mandos. Aquí tenemos el mando de primera generación. ¿Eh? El de la Model 1. En Occidente. En Japón siempre vinieron con este finito. Este que tengo aquí. En Japón siempre vinieron con este mando. Que a mí personalmente me gusta bastante más. Y es bastante más cómodo. Me resulta bastante más cómodo. Muy parecido al mando de 6 botones de Mega D. Y aquí en Occidente. Este mando finito empezó a venir con la Model 2. Se ve que se han sido cuenta de que era mejor que este. Y lo cambiaron. Pero las Saturn Model 1 en Occidente venían con este mazacote. Es un mando un tanto... A ver. Ergonómico y tal. Está bien. Pero personalmente refiero al otro. Más chiquitito y demás. Aparte que estos mandos se fastidiaban muy fácil. A mí se me rompieron varios de estos mandos. Simplemente de cada sete a suelo. El plástico yo no sé qué pasaba. No sé cómo están hechos por dentro. Están muy raros. Son como tres placas unidas. Como por alambres. No sé. Es muy fácil que se rompan. A mí se me han roto un montón de mandos de estos. Ya te digo. Simplemente se te cae al suelo. Se te descoloca un botón LOR. Ya no tiene mucha solución. Pero bueno. Aquí tengo también el mando analógico. Vamos a mando analógico. A ver si no es accidental. Que la japonesa es blanca con los botones de colores. Este es el precursor del mando de Dreamcast. Tantas flores que le lloran al mando de Dreamcast. El mando de Dreamcast no es más que una copia de este. De hecho, este mando me parece bastante mejor que el mando de Dreamcast. Por varios motivos. Primero porque tiene seis botones. Como Dios manda aquí. Y botones buenos. Botones grandes. No pequeñitos como el de Dreamcast. Que en el de Dreamcast siempre se han echado de menos dos botones. Esto es un juego de lucha. El analógico me gusta bastante más. Que el de Dreamcast. El más suavito. Y la cruceta es diez mil millones de veces mejor que la de Dreamcast. Yo con la de la cruceta del mando de Dreamcast nunca me he llevado bien. Me ha dado muchos problemas. Ya haremos algún vídeo de Dreamcast y hablaré largo y tendido de ello. Pero donde esté esta cruceta que se quite la del mando de Dreamcast. Pero un millón de veces. Me encanta. El estar grandecito. Como debe ser. Y otra cosa importante son los gatillos. Estos gatillos. Que la gente se cree que nos introdujo al mando de Dreamcast. No. Esos gatillos que te miden la presión. Cuando aceleras en un juego de coches o cosas así. Se lo inventó de esto. No de Dreamcast. Los de Dreamcast están copiados de estos. No sé si se verán ahí. Ashley. ¿Puedes decir si se ven? Sí. Un poco. Gatillos estos miden la presión. Que en juegos como OutRun. Que aprovechan este mando. Eso es una maravilla. Tengo aquí el volante de Saturn. Ya os lo enseñaré. Y yo prefiero jugar los juegos de coches con este mando. Porque el volante de Saturn no tiene pedales. Y esto sí. O sea. Esto tiene los pedales. Los tienes aquí. Y aceleras y frenas con esto. Esto se coge de maravilla. No pesa. No molesta. Tiene este... Este... Se le puede quitar el cable. No sé para qué. Supongo para meter accesorios. Tanto que se dice el mando de Dreamcast. Hay que innovar con ese puerto. Que por cierto ya lo tenía en el 64. Pero como podéis ver. Este mando ya lo tenía. Yo no sé si esto se pensó. Para poder utilizar algún accesorio aquí con él. O algo de eso. Pero como veis. El mando de Saturn ya tenía un puerto aquí. ¿Veis? Lo cogéis. Lo quitáis. Lo volvéis a poner así. Este mando es el que tenía que haber tenido Dreamcast. Ojalá un mando de Dreamcast hubiera sido así. Tantas flores que le lloven al mando de Dreamcast. Maldita la hora en la que no lo hicieron igual que este. Pero bueno. Ya digo. Es un mando que a mí me encanta. El mando de Saturn es de los... Este. Es de mis mandos favoritos. De los mejores que he jugado. Me encanta de verdad. Este y el mando así. Botones de Mega Drive. Yo creo que para juegos en 2D sobre todo. Es de los que mejor he usado. Sobre todo en juegos de lucha. Es una maravilla. Y esto si tienes que jugar con el analógico en Saturn. Es imprescindible. Es que es genial. De hecho me compré un adaptador de mandos de Saturn para Dreamcast. Por esto que estoy comentando. Y por desgracia. El adaptador no tenía puerto para la Visual Memory. Lo cual me generó bastantes problemas en algunos juegos. Otra cosa que me pasó es que cuando conseguí este mando dije. No vuelvo a usar el mando de Dreamcast. A partir de ahora voy a jugar a todos los juegos de Dreamcast con esto. Y por desgracia el adaptador no lo reconoce. No sé por qué no es compatible el mando analógico en el adaptador ese que tengo. Pero bueno. Aquí tengo el volante que es el que comentaba antes. El Arcade Racer. Lo conseguimos hace no mucho, ¿verdad? Sí. Hace dos años o tres. Sí. Y además no sale muy baratito. El Arcade Racer. Está muy bien. No sé por qué. Está muy bien. Pero tiene el problema que comentaba antes. Que no tiene pedales. Entonces, pues bueno. Para juegos de coches y tal. Prefiero el mando analógico. Para este mando en concreto. Pues no tiene pedales. Lo quería también. Sobre todo por el... En el Sega Touring Car. Se puede hacer un truco con el volante. Aunque se puede desbloquear también el juego. Pero creo que se puede desbloquear también el juego. Con el volante puedes hacer un truco. Para sacar el... El... El Toyota Celica y el Lancia Delta del Sega Rally. Estos dos. Toyota Celica y el Lancia Delta del Sega Rally. Y por lo visto ese truco solo lo puedes hacer con el volante. Yo no he conseguido hacerlo con el mando. Te lo dicen que no se puede hacer con eso. Por aquí algunos jueguillos más. Vamos a enseñarlos. Aquí está el... El Ultimate Mortal Kombat 3 que os decía antes. Este fue mi primer juego de Saturn. El primero que me compré. No el primero que metí en la consola. Porque ese creo que fue el Mortal Kombat 2. Que me lo alquilé. Pero este fue el primero que me compré. Acababa de salir en el arcade. Y la versión de Mega Drive y de Super Nintendo. Tardó bastante en llegar. Y esto es una pasada. Yo empecé con esto con la Saturn. Y flipé. Flipé muchísimo. Es que era el arcade. En casa. Como veis, ya está muy cascadete. No lo voy a sacar mucho. No sé qué le pasó a esta caja. Pero se empezó a desintegrar con los años. No sé si fue por la humanidad o no. 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 Por la humedad. Y se me deshizo. La humanidad puede ser muy húmeda a veces. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues eso. Hombre. La he intentado conservar lo mejor posible. Pero no sé qué le pasó a esta caja. Que con otras no me ha pasado. Por ejemplo. Tengo por aquí. A ver si lo encuentro. Aquí estás. Tengo por aquí el Daytona USA. Después de los primeros juegos que me compré con la consola. Y también tiene una caja de esas. Y está impoluta. Está nueva. Lo guardaba en el mismo sitio ambos juegos. Y tal. Y a esta no le ha pasado nada. Mi querido Daytona USA anda que no le metí horas yo a esto. Es su día. Que luego. Para que os deis cuenta de cómo son las cosas. Este es uno de los juegos de lanzamiento de Saturn. Y el desarrollo pues hizo un tanto precario. Sí vale. Tiene mucho pop, pinto, lo que tú quieras. Tal. Aún así. A mí me parece un juegazo. Me encanta. Le metí muchísimas horas. Pero ahí es donde se ve ese tipo de problemas que tuvieron de desarrollo. Entonces. Tiempo después. Ya con Death Kits en condiciones y demás. Hicieron versiones mejoradas de algunos de esos primeros juegos de Saturn. Hicieron el Virtua Fighter Remix. Mejorado. Y de Daytona USA se sacaron esto. El Champions League Circuit Edition. Que esto es una maravilla. O sea. Esto sí. Está ya mejor adaptado a Saturn. Lo aprovecha bastante mejor. Tiene modo para dos jugadores. Cosa que no tiene el primero. Tiene más coches. Más circuitos. Y es genial. Esto es una pasada. Más cuadrillos que tengo por aquí. Voy a enseñar. Mira aquí tengo el primer Tomb Raider. Que cumple ahora 20 años ya. Este es el único Tomb Raider que he jugado. Bueno. La saga no me tal. Pero este sí me lo jugué cuando salió el Saturn. que por cierto niños. Tomb Raider nació en Saturn. Tomb Raider nació en Saturn. Este juego fue el primer Tomb Raider. Que cumple ahora justo 20 años. Salió un mes antes en Saturn que en Playstation. Y además salió antes aquí en Europa. Esto que tengo aquí. Es el nacimiento de Tomb Raider. Tomb Raider nació en Europa y en Saturn. Bueno. Es un desarrollo reinglese a core. Claro. Pues ahí tiene. Pues aquí está. ¿Eh? Que... Digo esto porque parece que el mundo se ha empeñado en hacer creer que el Tomb Raider de Saturn no existe. O que es uno de los juegos exclusivos de Playstation. Cuando además también estaba en PC. Luego te pones a ver listas de... De 20 juegos a lo mejor imprescindibles de Playstation. Y está el Tomb Raider. Y luego te pones a ver 20 juegos imprescindibles de Saturn. Y este no está. Yo no lo entiendo. Parece como que el mundo se ha empeñado en olvidarse que Tomb Raider está en Saturn. Y que de hecho nació allí. Pero bueno. Que no os venda la moto. ¿Eh? Que está... Además son... No me voy a meter mucho porque no tengo el de Playstation. Pero... Por lo que veo por ahí parece que a la gente la versión de Saturn le gusta más que la de... La de Playstation me parece mejor. A lo mejor no es así. Pero bueno. Por ahí veo a gente hablar mejor de la versión de Saturn. Aquí tengo para que veáis... La diferencia entre un juego europeo y un americano. Este es el único americano que tengo. Pero bueno. El Knight también lo tengo. Americano. Pero es con una cajota grande. Como veis son cajas grandes. Iguales que las de Mega CD. Las que utilizaban Mega CD. Bueno. Los que no veis del otro lado del charco. Pues para vosotros esto es un juego de Saturn. Son normales. Este es el Virtua Racing. Por cierto. Esta versión de Saturn. Le dan bastantes palos. Pero a mí me encanta. Me parece una maravilla. Hay muchas otras. Aquí tengo el PAL. El Virtua Racing de Saturn PAL. Que es uno de los que compré en su día. Y me encantó. Yo que ya venía el Virtua Racing de Mega Drive. Y... Tiene más circuitos y más cosas. Y por supuesto se ve bastante mejor. Que sí. Que podía haber sido mejor. Podía haber aprovechado mejor la consola. A nivel gráfico y demás. Pero... Yo lo veo bastante bien. Pero luego a mí me entretuvo bastante. Más cositas que tenga por aquí. ¿Veis? ¿Eh? Para los incrédulos. Que me he encontrado con muchos incrédulos a lo largo de dos años. Que no se creen que está el trilogy en Mortal Kombat, trilogy en Saturn. O que se creen que solo está en América y no llega Europa. Sí, está aquí. ¿Eh? Se fue a salir. De hecho, anda que no me costó a mí. Desde que yo lo vi... Cuando vi este juego en Playstation, aluciné. Y todavía no tenía Playstation. Y... Estaba como loco. Esperando que saliera el Saturn. Este fue uno de los que decía antes. Que estaba pendiente de él. De que saliera. Lo reservé. Además se retrasó. Fue una odisea encontrar uno ya en su guía. En su guía cuando salió aquí. Fue difícil encontrar uno. Lo compré en un centro mail. Normal al final. Pero aquí está. Yo creo que es uno de los juegos de Saturn. Y en general de Playstation o no. De lo que sea. La que no solo le he metido. Ya sabéis que este probablemente es mi Mortal Kombat favorito. Y entre las diferentes versiones. Probablemente me refiero a la de Saturn. Principalmente por el control. Porque el mando ya digo que se adapta muy bien a los juegos de lucha. Entonces aquí está. También tenemos por aquí el Sonic Jam. Que es una maravilla. Que podemos hablar un poco por encima de lo de los Sonic. Si lo quieres ir tú comentando. Es que realmente eso creo que lo hemos comentado. Lo hemos comentado alguna vez. Sí, que Saturn debió haber tenido algún Sonic y demás. Este tiene una larga historia. Y yo creo que lo tenemos por ahí comentado. De hecho. Aquí están los restos de un Sonic de Saturn. Cancelado. Uno de tantos. Uno de tantos. Para Saturn se cancelaron muchos juegos de Sonic. Y haremos un vídeo. A lo mejor algún día. Y hablamos de paso de Sonic Stream. Y hablamos de todo. En general podemos hacer un vídeo sobre juegos de Sonic cancelados. Porque hay bastante. Y es interesante. Sí, pero podemos hacer uno específicamente central a la época de Saturn. Porque salieron. Hay más juegos cancelados de los que salieron. En Saturn. Y hablando ya extensamente de Sonic Jam. Pero esto es una maravilla. Esto no es simplemente un recopilatorio emulado ahí. Guarrón o no. Está en porte a los juegos de Mega Drive a Saturn. Y aunque aparentemente sean iguales. No lo son. Se nota que no es emulación. Y bueno. Una cosilla más he sacado por aquí. Los juegos de jungla de cristal. Este que no lo llevamos a enseñar en la colección de Saturn. Por eso lo aprovecho a enseñarlo ahora. Que también ha sido regalado de Alpha 3. Otro abrazo que le mandamos. El jungla de cristal trilogía. Que lo tengo también en Playstation ahí. Este es un juego que demuestra muy bien. Que por ejemplo. Saturn podía haber funcionado en un juego tipo GTA. O tipo Driver. Pero GTA en 3D. Que en Playstation también está. Porque el tercer juego que viene aquí. Pues son tres juegos. El tercer juego es como por la ciudad. Con un taxi y demás. Y hombre. No es como un Vice City. Pero. Te haces una idea de que. Se ha aturdado bastante más de lo que parecía. Y otro de jungla de cristal que tengo aquí. Que esto es un auténtico imprescindible. Esto es el Night Hard Arcade. Esto es uno de los hijos de Streets of Rage. Hechos por los mismos. Y si sé que es un juego difícil de encontrar. Busca de japonés. Que a lo mejor lo tenéis más fácil. Que allí se llama Dynamic Decade. No tiene la licencia de jungla de cristal. Y esto es una pasada. Esto hay que tenerlo. Es un beat en up para un cooperativo. De la vieja escuela. Que hay que decir que es un. Es realmente un Streets of Rage. Más o menos. La verdad es que la historia de los Streets of Rage. También da para todo el video. Tenemos un video de Streets of Rage. Sí. Es específico. Y ahí lo contamos todo. Es verdad. Si está hecho. Te voy a decir que es de hace uno de los Streets of Rage cancelado. Pero si es que ya lo dejamos en el otro. Hicimos un video de Streets of Rage. Aquí tengo el House of the Dead. El primer House of the Dead. Que por cierto lo acabo de analizar ahí en Zona Red. Por si lo queréis leer. Primer House of the Dead. Una maravilla. Que fue además de los últimos juegos que salieron de Saturn por aquí en Occidente. El Fighters Megamix. Probablemente el culmen de los juegos de lucha en Saturn. Aprovechad además muy bien técnicamente la consola. Y es anterior a la Smash Bros. La idea de juntar a diferentes personajes de una compañía en un juego de lucha. No era nueva en el Smash Bros. Esto salió antes. Por aquí tengo algunas joyazas imprescindibles. Como el Barrient Rangers. O el Knights. Que no os quedéis solo en estos juegos de nombre. Yo esto os estoy enseñando. Un poco así por encima. Pero no os quedéis ni mucho menos solo en los juegos que tienen nombre. Poneros a buscar en Saturn. Porque realmente merece la pena. Tiene un catálogo bastante grande. Aquí salieron muchos juegos. Más de los que se intenta hacer creer por ahí. Se dice que llegaron muy pocos. No, no. Hay bastantes juegos aquí. Y muy buenos. Y poneos a investigar. En el catálogo japonés hay unas burradas espectaculares. Por ejemplo. Yo me tropecé un día con este juego. Que se llama aquí. Se llama Highway 2000. Que, hombre. No que sea gran cosa. Pero me llamó mucho la atención. Primero porque no sabía que había salido. No fui consciente yo de la existencia de este juego. De hecho ni siquiera viene en castellano el texto por aquí. Detrás. Lo mismo ni siquiera llegó aquí a España. Pero bueno. Yo me lo encontré en una tienda de segunda mano. Es un juego de coches. De turismos. Hombre. No voy a decir que sea como Gran Turismo. Pero sí es de ese estilo. Son ese tipo de coches. En plan Toyota Supra. Misal Skyline. Y cosas así. Y gráficamente. No llega al nivel de Gran Turismo. Pero te sirve para hacerte una idea. De cómo podría haber sido un poco un Gran Turismo exacto. Entonces yo recomiendo echarle un vistazo. Porque ya digo que no llega a ese nivel de Gran Turismo. Evidentemente. Porque es un juego bastante menor. Pero. Es curioso. Para echarle un vistazo. Llamar la atención. Y para terminar. Con los juegos. Pues para que veáis. Que muchos de los juegos que están en Playstation. También están en Sartor. Aquí tengo el Weep Out y el Destrucción Derby. Es uno de los cookies insignias de Playstation. Los que llegó a la consola. Cuando salió. También los tenéis en Sartor. Bueno. A lo mejor no. Podría haber sido mejor en las conversiones. Pero. No son las mejores conversiones. Pero están. Por lo menos están. Que hay muchos juegos también. Podría haber enseñado por ejemplo. Alien Trilogy. El Exum. El. El Exum es este. Del. Que es así tipo Doom. También. Muy bueno. Hay juegos que están en las dos. Y. Bueno. Ya digo. A veces son mejores en Sartor. A veces en Playstation. Pero merece la pena probar las dos versiones. Y que decidáis vosotros mismos. Cual les gusta más. El tema de las 3D. Sobre los juegos en 3D de Sartor. Ya lo he dicho muchas veces. Lo repito. Si queréis saber si Sartor era capaz en 3D o no. Cogéis. Os liáis a probar juegos. Como estos que he enseñado aquí. Y otros. Y lo comprobáis vosotros mismos. A mí no me hace falta que me criáis. Yo aquí no tengo por qué inventarme nada. Pero si no me creéis. Soy muy libre de no hacerlo. Pero por lo menos. Si lo vais a poner en duda. Comprobarlo vosotros mismos. Que sí. Que vale. Que sé que hacerse con una Sartor hoy en día es difícil. Y emular. Pues bueno. ¿Eh? Emular muy complicado. ¿Se ha conseguido ya un emulador decente? Hay emuladores. Sí existen emuladores. Pero siguen estando lejos de lo bien emulado que debería estar siendo la consola. La verdad. Sí. La verdad. Yo creo que no se me ocurre otra consola que haya costado más emular. ¿No? Desde luego. Es que todavía a día de hoy siguen a haberse emulado decentemente la Sartor. Y es curioso. Pero bueno. Ya digo. Es un sistema que no hace falta a lo mejor que juguéis. Pero simplemente ponedos a buscar vídeos de juegos. Que sean en 3D. Vosotros mismos vais a comprobar. Como Sartor es perfectamente capaz del 3D. ¿Algo más que nos quede por ahí? Bueno, sí. No hemos hablado de Segata Sanshiro. De la promoción. Segata Sanshiro. Sí. Se critica mucho el marketing aquí en Europa. La verdad que los anuncios de Sartor aquí en España eran un poco raros. Me acuerdo de aquel. Estaban tirando de América. Los americanos eran iguales. Me acuerdo cuando iba a salir la consola aquí. Que anunciaron un anuncio en revistas. Dijeron. Tal día, tal hora. Estaban pendientes de la tele. En plan. Ahí viene. Vamos a ver. Presentar Sartor o lo que sea. Y yo no me di cuenta de que era el anuncio de Sartor hasta que terminó el anuncio y salió luego de la Sartor. Pero todo lo que sabía de la Sartor en el anuncio era una Sartor dando vueltas por ahí en un momento. Y me acuerdo del tío aquel que les salía los ojos por un tubo. Ponían unos tubos. ¿Tú has visto ese anuncio? Sí, si es el mismo del americano, el de Introducing Sega Saturn, que el sample lo tomaron para la versión de Super Sonic Racing, de Sonic Generation. Es ese anuncio, el del caracono raro, chungo. No sé, yo me acuerdo de un tío que se sentaba, se ponía a jugar, yo creo que era el Daytona USA. Me ponían unos tubos en los ojos y salían los ojos disparados así por los tubos. Una cosa ahí muy creepy, muy... Y dije, Dios mío, yo que estaba pendiente del anuncio, que sabía que iban a anunciar la Sartor, no me he enterado de quién estaban anunciando la Sartor. Así que el resto de gente, pues no sé. Pero vamos, que la publicidad aquí se podía haber hecho mejor, pues bueno. De acuerdo que se enfadó mucho la gente con un anuncio que había de Sartor. En la tienda esa que iba, se enfadaron mucho con un anuncio que había, que era que salía una piada de cerdos así. Es decir, a todo su cerdo le llega Susan Martin. Bueno, es una bajada de precio que hicieron de la consola. Y el eslogan era ese, a todo cerdo le llega Susan Martin. Y se enfadaron muchísimo en la tienda porque estaban diciendo, ¡Ay, a qué pasa, que el que no tiene a Sartor es un cerdo, están llamando cerdo a quien no tiene a Sartor! Y digo, no, es un refrán. El refrán para decir que es barata, aprovecha ahora que puedes. Bueno, no hemos quedado cepillando. Pero bueno, en Japón teníamos a nuestro gran Segata Sanshiro, ¿verdad? Yo, si no lo conocéis, ponedos ahí a buscar vídeos de él porque es genial. Segata Sanshiro es de otro planeta. ¿Qué te parece? Yo creo que Segata Sanshiro es la razón por la que Saturn tuvo tanto éxito en Japón. Sí, Saturn en Japón funcionó bastante bien sobre todo en los últimos años. De hecho, lo que voy a decir, más de uno le puede parecer una barbaridad, pero es así. Está comprobado. En Japón, Saturn vendió más y tuvo más éxito que PlayStation. En Japón. Pero solo en Japón. Ya, ese es el problema. Es que esa campaña de Segata Sanshiro fue brutal. Y fue muy popular allí y vendió muchas Saturs. Y Saturs funcionó muy bien allí. Y por eso, cuando dice la gente, no, es que el catálogo japonés de Saturn es una pasada. Para eso es por algo. De hecho, los juegos japoneses de Saturn son más fáciles de encontrar y más baratos que los de aquí. Eso también es por algo. Porque allí son relativamente fáciles de encontrar. Porque la consola tuvo bastante éxito. Entonces, no es poca la gente que se pone a coleccionar de Saturn y lo que hace es buscarse los juegos japoneses. De hecho, es lo que suele hacerse. Mira lo que tengo por aquí. ¿No vas a hablar de él un poquito? Hombre, claro. Pues venga. De Panzer Dragoon hay que hablar. Porque es uno de los juegos claves del lanzamiento de Saturn. Fue un juego de lanzamiento de la consola. Y es un juego ciertamente mágico. Empezó su rosa y desarrolló en 32X, por cierto. Sí, eso lo comentamos en el vídeo de 32X. Pero se porteó a Saturn y, en mi opinión, muy acertadamente. Porque es una genial manera de, a primera instancia, enseñarte lo que es capaz de hacer a Saturn. Yo creo que Panzer Dragoon fue el título más espectacular del lanzamiento de Saturn con diferencias. Sí. Porque mira que Daytona Us era una pasada y todo eso, pero era el que mejor aprovechaba la consola de los primeros juegos que salieron. Y tenía su mérito. Porque ya digo, esos primeros juegos salieron muy... Y ya no solo a nivel técnico. A nivel artístico, Panzer Dragoon es una bestialidad. Un juego precioso. Artísticamente, musicalmente, a nivel de trama. Es una saga maravillosa. Está muy inspirada en el arte de Moebius, que es un dibujante de cómic francés muy, muy bueno. Por cierto, murió hace unos años. Que al que le guste la saga a alguien, le sonora un poco el nombre. Porque H.G. Giger, que es el diseñador del Xenomorfo, era fan de Moebius y basaba su arte en el estilo de Moebius. Entonces, digamos que es un artista muy bueno. Y todo lo que son los mundos de Panzer Dragoon, la estética y tal, está muy inspirado en su arte. Realmente es casi como si estuvieras viendo un cómic suyo en movimiento. Y es simplemente fantástico. Panzer Dragoon es un juego que te atrapa. Los dos primeros, Panzer Dragoon y Panzer Dragoon Sway, son Shooters on Rides. Que a mí me fascina, porque me encantan los Shooters on Rides. El siguiente, Panzer Dragoon Saga, es un RPG muy, muy bueno. De hecho, es uno de los juegos más caros de la consola. Por no decir, bueno, el más caro no creo, pero es uno de los juegos más caros. No lo tenemos. A mí, de hecho, es el último, el único Panzer Dragoon que me falta. Porque hasta conseguiste el mini de gaming. Exactamente. Que también te la de raro. Sí. Y en general son tres juegos completamente mágicos. Hay que probarlos. De hecho, el primero Panzer Dragoon también salió en PC. Así que hay una manera de jugarlo hoy en día de manera más o menos fácil. También salió un tercer on Rides. El cuarto juego de Panzer Dragoon. O quinto, mejor dicho. Porque está el Panzer Dragoon Mini. Que es Panzer Dragoon Horta. Que es el último juego que ha salido y el último que va a salir. Porque el Team Andromeda, que eran los que los hacían. Ya no trabaja más. Pues será. De hecho, ha salido un suceso espiritual en F1 que se llama Crimson Dragoon. Pero es exclusivo de Kinect. Bueno. Lo anunciaron para 360 como exclusivo de Kinect. Y luego lo portaron a 1. No llegó a salir nunca a 360. Bueno. Soy muy fan de la saga Panzer Dragoon. Sí, se nota. Pues nada. Podemos contar, por ejemplo, las diferencias entre... Que cuando hicimos una colección, la gente nos decía, ¿Os faltan los Panzer Dragoon o faltan los Panzer Dragoon? Es que los tiene ya. No nos faltan. Los tengo yo. Lo que pasa es que yo no los tengo aquí. Pero los tengo. Lo único que no tengo es el Saga. Pero algún día lo tendré. Cuando sea rico. Bueno. Podemos comentar, por ejemplo, las diferencias entre la Saturn Model 1 y la Model 2. Porque eso me lo pregunta mucho la gente. Y dice, bueno, ¿en qué cambia una de otra? A nivel funcional son iguales. Yo no noto cambio. La BIOS es la misma. Lo que es la máquina es igual. Por ejemplo, se notan pequeños cambios, como esto. Este adorno que tiene aquí, en la Model 2 es transparente. Permite ver el disco. Pues se verá el de guío por ahí. Pues bueno. Permite ver el disco girando. En la Model 2. En la Model 1 no. Es opaco. Realmente se ve. Se ve. Es como la tapa de la Master System 2. Que es como unas gafas de sol. Entonces así ves. Pero es muy poquito lo que ves. Y no llegas a ver el disco desde fuera. En la Model 1. Otra diferencia están los LED. La Model 2 solamente tiene el LED encendido aquí. Y esta tiene aquí uno de acceso. Igual que el de Mega CD. Para saber cuándo está leyendo. Además mola porque estas dos luces están dentro. De esta especie de cubierta. Así también como de plástico. De la gafa de sol. La tapa de la Master System 2. Y se encienden las luces por dentro. Me va a ver que la Model 2 no está el access. Y no tiene este adorno. Por aquí. Realmente no hay mucho más. Cambio. A nivel de placa. A lo mejor a un pequeño cambio. Pero no lo vais a notar jugando. Yo jugando no he notado diferencia entre una y otra. Estéticamente me gusta más la Model 1. Me gusta más esta parte así del adornito y demás. Pero son muy parecidas. Las japonesas a mí me gustaría. Por ejemplo a Ashley le gustaría la blanca. Sí. Por Segata. La Model 2 por Segata. Y yo preferiría la Model 1. La gris. Que es la que sale en Shenmue. Y es la con la que yo soñaba. No recuerdo cuando abría las revistas allí en la época de Mega Drive y demás. Y empezaban a ver las primeras cosas de Saturn la que yo veía. Era esa. La Saturn Model 1 japonesa. Me quedaba embobado con eso. Yo tenía allí. De hecho tengo una foto. Foto física de la época. De mi habitación. Se ve allí la Mega Drive. Los juegos que tenía. La Master. Y al fondo se ve una Todo Sega. Así en el mueble puesta. Que es la Todo Sega que traía la portada de la Saturn japonesa. Gris. No sé si encontrar algún día la foto por ahí. A lo mejor la puedo enseñar por ahí en algún lado. Pero. Es que la foto la hice justo en ese momento. Y cuando flipaba yo con la Saturn en las revistas y demás. Y al final pues la conseguí en su día. Que ya digo. En aquella generación yo me lo pasé. Pipa. Primero Saturn. Luego llegó Playstation. Y luego Nintendo 64. Y. Hombre. 64 por desgracia. No la pude aprovechar tanto. Porque ya la pillé más tarde. No sé si quiere. Le saqué bastantes horas. Y me encanta. Me parece un consola. Pero. Lo de Saturn y Playstation. Es que son dos de mis consolas favoritas. Ya habéis visto aquí. Os enseñan montones de juegos. Los de Playstation. Los de Saturn. Que se metió montones de horas a cada una. Y. Y. Yo que sé. O sea. Cuando me viene alguien y me dice. No es que esta era mejor que la otra. Digo. Tú no sabes lo que mola de verdad. Que lo que mola de verdad. Es haber tenido las dos. Igual que os digo. Por ejemplo. Con Mega Drive. O con Super Nintendo. Con Master System. O con NES. Lo que mola es haber tenido tantas como puedas. Y sí. Yo sé que en su día no se podía. Era más difícil. A mí me costó mucho conseguir todas esas aquellas que me hacían. Pero hoy en día. Que ya es más fácil conseguirlas. Que puedes conseguir una de ellas prácticamente. Porque te cuesta un juego de Play 4 o de One. Porque te impide conseguirlas. Y a disfrutarlas. ¿No? Nunca es tarde. No sé qué precios de estilo ganarán ahora mismo la Satu. Deben haber subido bastante. Siempre he tenido fama de carilla. Pero no sé yo. No siempre. Estuvo unos años ahí tirada que no la quería nadie. Pero en los últimos 10 años. Una cosa así. Siempre he tenido fama de cara. Por lo menos es más cara que PlayStation 1. Que es que las PlayStation 1 la regalan con las cajas de galletas. Sí. En una PlayStation 1 le das una. Yo quien me dice que le gusta PlayStation 1 y la tiene. Digo. Pues hijo mío. Será porque no quieres. Porque. Mi hermano se compró una hace poco por 8 euros. Con mandos y todo. O sea es que. No sé. PlayStation 1 es muy fácil de conseguir. Muy fácil. Saturn no tanto. Pues eso. Entre PlayStation 1 y Nintendo 64. Saturn es la más cara. Porque también es la que menos hay. Pero merece la pena. Tenerla. Bueno. Algo más. Segata. No hemos hablado de mucho. Segata. Sigue hablando de Segata si quieres. ¿Qué es Segata San Siro? Para que no lo conozca. A ver. Segata San Siro es una campaña publicitaria. Que hizo Sega Japón. Vale. Hasta ahí bien. ¿De qué se trata? Pues él. Segata San Siro es un karateka que vive en las montañas dedicándose en cuerpo y alma a la Sega Saturn. A defender y a conseguir entrenar el arte de la Sega Saturn. Es el mayor fanboy de Saturn del universo. Del universo. Sí. Corre por los bosques haciendo ejercicio con un enorme Saturn en la espalda. Da golpes de karate partiendo mandos de Saturn. Y lo que es mejor. Se dedica a su día a día. Aparte de entrenar. A ir por el mundo. Obligando. Obligando a la gente a jugar a la Saturn. Pero no obligando de tú tienes que jugar. No. Se va a los sitios donde la gente está haciendo cosas que él considera mundanas e inútiles. En el bar. Exactamente. Está en el bar. Está en la discoteca. Jugando al béisbol. Cualquier otra actividad que no sea jugar a la Saturn. Cualquier actividad de ocio que no sea jugar a la Saturn. Y va y se planta. Y le dice a la gente. Juega a la Sega Saturn. Literalmente. Sega Saturn Shiro. Que significa en japonés. Juega a la Sega Saturn. Es un juego de palabras. Y les hace jugar. Y si se niegan. Les mete una paliza. Literalmente. Lo deja maldado. Los coge. Los tira al suelo. Les pega una paliza. Todo con mucho sentido del humor. Un humor muy negro pero muy chulo. Coge a alguien y lo lanza. Y explota al caer el otro. Y es genial. Te partes de risa. Sí. Un humor muy japonés de la época. Y allí en Japón tuvo bastante éxito. De hecho llegó a tener un juego en Saturn. A ver si lo conseguimos algún día. Y tú tienes mucho éxito. Y en Occidente cada vez se va conociendo más. Llegando al punto de que lo han metido en juegos posteriores. Como por ejemplo en el Project X Zone 2. O en el Sony Hangover Star Racing Transform. ¿Tal vez sale? Yo no sé cómo habría funcionado si... Yo creo que hubiera funcionado mejor que la campaña publicitaria. Bueno, desde luego mejor que las que sacaron, sí. Pero no sé. Se podría haber traído. La cuestión es que cuando Segata empezó la campaña de Segata allí en Japón. Pues Saturn ya aquí estaba bastante... Pero bueno. No sé si hubiera servido para remontar. Pero luego en Japón le vino de perlas. Como decías Lee antes. Allí es donde Saturn funcionó mejor. Te hubo estado un videoclip. Poniendo trozos de los anuncios. Ah, y Segata es el novio de Sakura... De Sakura Taisen. Oficialmente. Pues sí. Bueno, pues ahí está Segata. A ver si Sega aprovecha algún día más ese potencial del personaje. Por favor, tienen que volver a traerlo. Es que Segata es el dios de todos los cegueros. Literalmente. El que alabamos. No sé. Es un personaje genial. Y ahí de Segata Sanchiro pasamos a la Saturnalia. La Saturnalia es la fiesta en la que todos los cegueros... Brindamos homenaje a Sega y a su mesía Segata Sanchiro. Es una fiesta real, existe. Que realmente es una festividad pagana. Que se celebra poco antes de la Navidad. Correspondiente con la Navidad. Que es la fiesta en la que... Hablando de mitología real y tal. Antes de que la religión cristiana adoptase la Navidad como su fiesta principal. Muchos pueblos celebraban la Saturnalia. Y dijeron que ese día iba a ser el día de Navidad. Del nacimiento de Cristo y tal. Para adoptar esa fiesta pagana. Y que dejasen de practicar el paganismo y practicar el cristianismo. De la historia de las religiones. Vamos. Entonces, es una festividad que existe. Pero que como se llama Saturnalia. Es adoración de a la Saturn. Los cegueros lo hemos tomado. Como adoración a la Sega Saturn y a Sega en general. Pasa como el día de la Marmota y el día del Erizo. Exactamente. Es otra festividad ceguera. El día del Erizo es el día de la Marmota. Entonces se celebra Sony. Se celebra y saludas a la gente. Y felicitas a tus compañeros fans de Sony. Y ese tipo de cosas. Que no se aburren. No se aburren. Pues nada más. Voy a tirar la fecha en la Saturnalia este año. Porque va cambiando. No me acuerdo. Sí, pero ¿hay algo más que haya que decir de Saturno? ¿O que nos hayamos dejado por ahí? Bueno, como a ver, a ver, hay muchas. Realmente nos podemos tirar otras dos horas aquí hablando de ellas. Yo ya digo que es una de las consolas, las que más horas le he metido. De las que más juegos tengo y me encanta. La máquina sí me encanta. Cada vez, me bajé el tema de 3DS de Saturno y cada vez que me salta, porque lo tengo puesto en aleatorio. Cada vez que me salta es como... Esa BIOS ahí con la nave espacial y demás. Esas funciones que tenía ahí para discos de música, para distorsionarlos y... No sé. El reloj interno. El reloj interno de la Saturn. Que yo no sé si habrá alguna consola anterior, pero yo fue la primera consola que vi con reloj interno. Y cómo lo usaba, cómo lo utiliza esto, por ejemplo, el Christmas Nights. Para cambiarte el juego según la época del año. O la hora. Que hoy en día todas las consolas tienen eso. La Saturnalia empieza el día 17 y acaba el 23. ¿Este año? Sí. Bueno. Pues eso, el reloj interno de la Saturn... Ay, vale. Que me muero. Pues eso, el reloj interno de la Saturn... Y le dan fiestas el día 25. De la Saturn. Fue una innovación bastante importante. Bastante buena y... Y ya digo que hoy en día lo usan todas las consolas. Saturn aportó bastante más de lo que se le retribuye. Ya digo, por ejemplo, los gatillos analógicos, que hoy en día lo tienen todas las consolas. La Play 4, la One. El mando de Saturn fue el que los introdujo. Y no sé, la verdad que es una consola que yo creo que está bastante infravalorada. Le dan bastantes palos. Es una pena. Pero con el rollo de... Es que como vendió menos que la Play, como si eso le importase a alguien hoy en día. Con el rollo este, pues ya la como que las estiman, como si fuera mala, como si fuera algo que no merece la atención de nadie. Y para nada, en absoluto. Es una consola muy buena. Muy importante la historia de los juegos y de las consolas. Y sobre todo, una consola que merece mucho la pena para jugar. Que es lo que nos debería importar a todos. Jugar. Y jugar con buenos juegos. ¿No? Sí. ¿A ti qué más te parece? ¿Algo más que quieres añadir? Hombre, para mí Saturn es especial porque digamos que gracias a la Saturn te conoce a ti. Sí, eso es una cosa curiosa. Claro. Sí, cuando nos conocimos, nos conocimos en un foro de Sonic y ella estaba buscando a alguien que le ayudara a averiguar cómo se hacía el swap de discos de Saturn. Porque acababa de pillar una. Cómo se hacía el swapeo para poder jugar con... para hacer Dragun además. Para poder jugar para hacer Dragun antes de comprármelo. Sí, y... Mientras que no llegaba. Yo sabía cómo hacerlo... No me tardó mucho en llegar. Yo sabía cómo hacerlo por algo muy curioso. Porque yo realmente, cocos piratas de Saturn no he tenido nunca. De otras consolas como Playstation o Dream casi, pero de Saturn no. Excepto uno. Porque yo, como ya os he contado alguna vez, tengo otro Resident Evil de Saturn ahí. Aparte de este tengo otro. Que no me funciona, que lo conseguí antes que este. Se quedaba a pillar en un sitio. Y entonces busqué una copia pirata. Que por cierto me la consiguió un amigo. Que lo tenía... No sé, la verdad que no sé dónde lo sacó. Pero me dio el disco. Y me dijo, pues toma. Y con esa copia pirata lo que hacía yo era un swap. Yo le sujeté la... El sistema que detecta la puerta por dentro. Con una gomita. Y ya eso ya se lo acabé quitando. Claro, por supuesto. Ya cuando se conseguía el Resident 1 este que funciona bien. Ya nada más hacía falta eso. Lo que hacía era un swap. Metía el disco estropeado para que cargase. Y luego... Swapeaba la copia. Y ya jugaba con la copia. Así lo tuve durante un tiempo. Y gracias a eso aprendí a hacer el swap. Y así nos conocimos. Eso es. Ella estaba buscando a alguien que le enseñara a hacer el swap disc de la Saturn. Bueno, nos habíamos conocido ya de antes en el foro. Pero a partir de eso empezamos a hablar. A ver, nos conocemos de... Mira, le veo postear, pero ya está. No nos habíamos para hablar nunca. Empezamos a hablar a partir de... Las cosas de la vida. Además nos conocimos yo con una Wii. Navegando con una Wii. Sí, la verdad que fue bastante épico. Y hablando de la Saturn. Por eso que nos diga a nosotros que no seamos cegueros y nintenderos a la vez. Que bajé Dios y lo vea. Así has echado brazos, hijo mío. Te escribí con la Wii. Sí, acabo que amo Nadal. Describiendo con la Wii en una pantalla. Pues bueno. Si algún día nos casamos. Tenemos que poner una Saturn por allí y una Wii. Obviamente. Una Wii no me hace tanta ilusión, pero la Saturn... A mí sí. Pero bueno. ¿Algo más que nos queda por ahí? Hombre, como podemos hablar, podemos hablar mucho. Sí, claro, por supuesto. Creo que nos ha salido un vídeo larguito. Larguito, sí. Luego la gente se muere ahí de asco a la pobre. Nosotros no los volvemos a ver, ¿eh? Los vídeos los revisamos antes de ponerlos. Y también nos tiramos nuestras horas. Que oye, vosotros lo estáis viendo de primera, pero nosotros nos tenemos que ver a nosotros mismos ahí durante horas. Con la vergüenza ajena que eso significa. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta verme en vídeo. Ni en foto. Me quiero pegar cada vez que me... Lo hago para revisarlo, para asegurarme de que está más o menos bien, pero... Bueno, imaginad más o menos a vosotros mismos durante dos horas y pico. Pero bueno. ¿Quieres vamos a ver? Hay que alguien tiene que revisarlos. Pues nada más, ¿no? Nada más. Me voy a mandar un saludo a mí mismo. Hola, yo. Cuando me vea a mí mismo ahí. Ah, ya que hice de los saludos, me dijo Dailo que los saludase, pero no puedo verlo en la hojita. Porque está borrada. No sé por qué, no me sale en el móvil. Un saludo. ¿Me has dicho, ah? Dailo. Dailo. Bueno, pues un saludo. No sé si habrá llegado hasta aquí para poder verlo, pero... Pues se ha sobrevivido hasta aquí y enhorabuena. Pues nada más. Ya digo, la encuesta está ahí para que votéis la siguiente. Entre Super Nintendo, Playstation, Gamecube o Mega CD. La que más rayo de, no da igual. Podéis hablar de aquí queráis. Mira, si por si es Playstation, pues mira. Ya cubrimos el otro bando. Hablamos, contamos algo más de aquella época. Y... Ya está, porque aquí tampoco nos hemos querido extender mucho para no hacer un vídeo de 900 horas. También hablaremos cuando hablaremos de las 64. Pues bueno. Ahora sí que sí, ¿no? Ahora sí que sí. Pues venga. Pues ya nos vemos en siguientes vídeos. Elegid ahí cuál queréis que seamos los siguientes. A lo mejor algún día nos volvemos locos y hacemos otro vídeo de Saturn para seguir hablando de ella. Porque es que la verdad... La Saturnalia, hombre, la Saturnalia. Lo mismo. Especial de Saturnalia. Porque la verdad es que la consola da largo y tendido. Para muchas horas. Pero bueno. Si estáis en falta algo que no hayamos dicho aquí, no os preocupéis, pues ya hablaremos de la versión de Saturn. Busca Segata Sanchiro. No lo voy a meter en el vídeo porque ya es suficientemente largo. Y si no conocéis a Segata Sanchiro, tenéis que conocerlo. Por favor, buscadlo. Lo mismo, dejo el vídeo en el link del videoclip o algo para que lo veáis. O la música, por lo menos. Sí, pero no la voy a poner... No lo voy a meter en el vídeo porque ya es suficientemente largo. Para hacerse demasiado largo. Pues sí. Pues bueno, ya está. Ya está. Pues nos vemos en siguientes vídeos. Y esperamos que os haya gustado. Y si no, pues mejor lo intentaremos mejorar en el siguiente. Y pues nada. Mucho cariño a la Saturn. Por favor. Si sois de los que la odiáis, dejar de odiarlas. Y la pobrecita no se ha metido con nadie. Es muy buena. ¿Ves? Desde aquí no se mete con nadie. Animalita. Bastante mal lo ha pasado ya. Y si no la conocéis, pues la... Nunca es tarde para conocerla. Una cosa que merece la pena mucho. Y si la conocéis, pues ya sabéis de sobra de qué hablamos. Tiene magia. Me da un saludo también a Sega Saturnero. Que no me consta que voto por Saturn en la encuesta. Me pregunto por qué. Pues bueno. Que mucho cariño a la Saturn. Que no me enteré yo que os metéis con ella. Pobrecita. Pues venga. Nos vemos en siguientes vídeos. Y un saludo a todos. Hasta la próxima.